Buenísimo, genio figura, puto crook. Son moderadores, tío. Si no tuviéramos moderadores... Madre mía. Si se viene a pasarte a jugarlo en la Play 5. Tengo tu gráfica y en algunos puntos sufre, la verdad. Yo es que, ya os digo que... Creo que es lo mejor que podía hacer, ¿eh? Jugar a Cyberpunk en la Play. Porque se juega muy bien, se maneja muy bien y realmente me da más... No sé, tío, me da más soltura, tío. Me da más sensación de ir fino que lo que va siendo en el orden. Es triste, pero es así. Y en un futuro, seguramente, que dentro de un año lo juguemos en ordena y nos lo cocemos, ¿vale? Seguro, porque va a ocurrir. Solo vengo a saludar que me voy a comprar el Cinderpan y no quiero esto. Vale, perfecto, sale ahí. Nos vemos. Placerazo. ¿Qué tal va en Play 5? Va bastante mejor. Crasea también. El juego suele crasearnos unas tres veces por directo. Es triste, pero es cierto. Tiene bugs también, por supuesto, pero la sensación es distinta. Se ve, no se ve tan bien como en PC. O sea, no la podemos engañar. Se nota a nivel de filtros y demás. Pero se ve súper bien, tío. O sea, no puedo decir que el juego realmente no se vea que flipas. Y, a ver, esa nalga. O sea, entender que ese trocito de nalga que se ve así, o sea, es increíble. O sea, esa nalga es, no sé, que hable esa nalga por sí misma. ¿Esto es Play 4? No, Cristian, esto es Play 5. Sí, estamos en Play. Así que vamos para allá, tío. Hay menos problemas en Play. Va bastante mejor. A mí, no sé quién me dijo que eran 30 FPS, pero yo lo veo bastante suelto. No sé, ¿eh? No sé porque yo, yo de verdad alucino. O sea, soy capaz de casi darme cuenta, pero alucino con la gente esta que tiene un ojo clínico y que te dice, no, no, estos son 30, estos son 60. No, estos son 14 y medio. Y yo, joder, chaval, vaya ojo, para ver los frames. Pero sí que me da la sensación de que son 60, ¿no? A mí sí que me da la sensación. Vale, vamos a subir habilidad técnica, que me gusta bastante. Y vamos a entrar por aquí. Vamos a ver en ingeniería. A ver, esto era, obtienes más componentes al de montar objetos, que bueno, tampoco me importa. A ver, en ingeniería, a ver qué coño hay. Al saquear drones mecas y robotes hice un 75% probabilidad de saquear un mod o un accesorio de arma. A mí esto me gusta, ¿eh? Por el tema de las armas. Proporciona inmunidad a los efectos de tus propias granadas. No quiero hacer el subnormal y matarme con mis propias granadas, la verdad. Así que también me vale. Vamos a darle. Luego haremos este, seguramente. Pero bueno. Vale, hemos subido y vamos a ver en el diario algún encargo de estos. Míralo. Falta de empatía. Vamos a hacer esta misión. ¿Vale? Sabotaje. Mira, es un sabotaje. O sea, que esto es de... Sí, sí. Es de sigilo, así que vamos para allá. Mira, además, vamos. Dios, kilómetro, kilómetro y medio. Va a llegar. Es un viaje largo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Palito, ¿qué pasa? Un palito de pescado. Oye, hoy he comido. Que no es tan mal. Creo que son del mercador. Palitos de queso. Ya prefabricados de estos. De que te vienen dos. Y están buenos los cabrones, ¿eh? No están mal, tío. Son molas los fingers de queso. Pero sí. Son 60, ¿no? Le pusieron ya el Ray Tracing. No. El Ray Tracing solo se lo van a poner, yo creo, en la versión de Play 5 o de nueva generación cuando salga el año que viene. Así que sí. Oye, verdad, tíos. Es que suena un poco a coña. Es que os tengo que agradecer este puto mes, que está siendo increíble. Y es que sé, de verdad, ¿eh? De verdad, sé a ciencia cierta que 2021 va a ser un cárter. Si no me atropella más. Si no me choco, va a ser la polla. O sea, ¿va a ser la puta polla? Va a ser la polla. Va a ser el año en el que Rostrid y yo nos besemos. Y va a ser el año en el que por fin ve a Trolso de manera física, tío. A ver si es posible, porque ver a Trolso es como pedir un deseo, tío. Ey, 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 que me están enviando un mensaje. Ah, vale, de que me venden un coche. Está mal ese coche. Nuevo curro, vale. Te llueven los curros, tío. Trolléame esta. Y espero que sea el año en el que a Peronix le metan un puñetazo en el estómago. ¿Trolso existe? Esa es la brevedad. Yo creo que es una guía. Quita, señora. Se viene ya hoy de Rostrid. ¿Por qué? Eh, Dr. Benigno, gracias por el host. Como siempre, os invito a que hostéis el canal. Ya sabéis. ¿Por qué? Porque somos hackers, ¿vale? Hostia, no he visto el vídeo todavía, cabrón. No he visto el vídeo. Lo vemos luego en directo. Igual lo vemos en directo luego. Que ha hecho Peronix un vídeo hablando de Cyberpunk. Creo que lo dibujas, ¿no? Además, como si fuera pinturillo. Así que tiene que ser horrible, la verdad. No se lo desean hoy. Vale. Eh, uh, opcional. No entres en combate. Y luego, busca el ordenador central de la subred. Ok. ¿Puedo hablar con esta persona? No. Trollshimmer, a ver qué tal. A ver cómo avanza todo. Entiendo que esto es... A ver, no os engañemos. Entiendo que esto, si yo paso por aquí, no es como... Está prohibido, ¿no? No quiero entrar porque me las estoy viendo, ¿eh? Me las estoy viendo. Que este tío me va... Me va a reventar ya. Buah, además no tenemos... No tengo la calidad suprema como para... Como para poder hacer que este pibe... Ah, bueno. Pero sí que puedo llamar su atención ahí, a lo mejor. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero, voy a hackear y voy a hacer protocolo de invasión. Porque esto... Bueno, esto es uno de los bugs que vimos el otro día. ¿Vale? Y es que si salta, mientras tienes el este... Pones el este, saltas. Te quedas en él ahí un poco... Si no bajas la mirada... Es algo súper raro porque paras el tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a hackearle. Vamos a hackearle, sí. Vulnerabilidad masiva. Reduce la resistencia de los enemigos. Bueno, eso puede ser interesante. Reduce en uno el coste de unidades de RAM. Puede estar guay también. Vamos a ver qué podemos hacer. Uf, es que con uno tengo que hacer todo. Nada, tengo que hacer el de deshielo. 7A, 7A, E9 y ya está. 7A, 7A, E9 y pa'lante, tío. Sí. 7A, 7A y E9. Y ya está, es que no podemos hacer otra cosa. Así que vamos a hacer 7A, 7A, E9 y ya está. Y sale de la interfaz. Vale, hemos hecho el hackeo normal. Con lo cual los hackeos nos valen uno menos. Y... Ah, solo nos valen uno menos los hackeos de este pavo. Así que me... Es un poco puta mierda. Vale. ¿Le falta mucha inversión al juego correcto? Fuera de las ambiciones principales se siente vacío. A mí me encanta, tío. A mí no me parece que le falta inversión. Al revés, eh. Te digo que una de las cosas que me interesan de este juego... Aril-chan, que me recuerda mucho a Deus Ex, es que la inmersión es bastante gorda. Pero bastante, bastante gorda, eh. ¿Cómo que protocolo de invasión? Pero hijo de puta. Pero si me salía esto que era el hackeo de... Distraer enemigos. Tío, ¿soy gilipollas o qué? Ah, uno que está esto también. Distraer enemigos. Pues dale aquí, a ver. Es que ese hijo de puta ni se mueve, eh. Vale, puedo ir por aquí. Sí. Vale. Empezamos la mis... Vale, este es un civil. Entiendo que no se... No se tiene por qué rayar si nos ve. ¿O no? No lo sé. ¿Me la juego a que me vea o no? ¿Y se raye o no? Entiendo que los civiles... No, los civiles no me llaman la atención. Hostia, en euro dólares. Colega, para la saca. Vale, por aquí que hay un traje de protección de Arasaka. Es posible... Un momento. Esto... Esto quiero ver. No sé hasta qué punto. Un momento, un momento. Vamos a ver la inmersión. Bueno, por cierto, voy guapísimo, eh. ¿Hasta qué punto si yo me pongo... Que por cierto, tengo dos. Ah, pero este es... ¿Hasta qué punto si yo me pongo este traje y me ven, no les llamo la atención? No te conozco. Así que largo. Vale, estos son civiles. No pasa nada con estos. ¿Este también es un civil? Ok. A ver, igual tampoco tengo que jugármela mucho que más de uno no sea un civil, eh. Vale, estos son civiles, así que cero problemas. Ahí puedo hackear algo, eh. Por cierto. Así que lo haremos. Tu personaje es hombre, tío. Al ver la moto, esa nalga parecía mujer que va. El prehizo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por el follow. A ver. Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, nada. Dios, ¿no hay nadie cagando? Qué poca inmersión ahí en este videojuego. Si no hay nadie cagando, la verdad. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí está esta puerta. Por aquí parece que tranquilito todo. Revívelo. Revista trimestral de neurodanzas. Vamos a leerla, a ver qué pasa por aquí. Bueno, nada. Tampoco es relevante. Lo que sí que vamos a pillar son cosillas. Y vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí. Mira, un poquito de rebote. Me viene bien. Vamos a conectarnos, por supuesto. ¿Me saludas? Qué va, tío. Paso. Vale, extrae una gran cantidad de neurodólares. Me hace. Vale, 1C. Vale, podemos hacer 1C. Nada, ¿no? Vamos a poder hacer el 1C, BD y punto. 1C, BD, 1C y ya está. Es que no hay más. Así que 1C. Aquí BD. Es que quiero, prefiero... ¡Anda! Esto no lo sabía yo. Que sí que lo pasa por ahí. ¡Anda! Vale, vale. Rosa del Pepido. Bienvenido, bienvenido al canal. Vale, pues hemos hecho ahí un par de cosillas. Que no me vino. Ah, ¿este no puedo conectarme? Hostia, pues me faltan un montón de neuromovidas. Vamos a usarlo. A ver qué pasa. ¿Sos el de TikTok? Sí, Marky. Soy yo. Mirx. Buenas polo, tío. ¿Estás jugando en Play 5? Sí, estamos jugando en Play 5. Mira la cámara. Vale, perfecto. Tauro, tío. Nos vemos. ¿Cuándo sale el 1.5? No tengo ni idea. Un famous. Bueno, gente, me piro que no. Vale, Virik. Marquitos Pitufo. Bienvenido al canal, tío. Hostia, este ordenador está completamente vacío. Vale, pues nada. Pues nada, tío. Si está vacío, no podemos hacer nada. Vamos a pillar esto. Componentes raros. Me parece bien. Y por aquí voy a... No puedo conectarlo. Es que creo que esta misión está pensada para... Hostia, es que este es más difícil, tío. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta. Son de nivel bastante tocho, tío. Son de nivel bastante tocho, tío. Zule, ¿qué pasa? Son de nivel bastante tocho, tío. ¿Has tenido tú muchos problemas? Hemos tenido craseos, Serra. Si le das a red, hay cosas en el ordenador. ¿En serio, Oscar? Vale, lo veremos. Pero es que lo de la red me da que es un rollo como internet. Y te salen ahí enlaces y poco más. Madre mía, ha cambiado el NPC. Ah, mira, arranco aquí. El problema es que... Qué brillante eres. Y qué desnuda estás. El problema... El problema sobre todo es que esta misión está pensada para niveles más tochos. Ese pide, por ejemplo, no le puedo hacer nada en sigilo. O sea, tengo que pasar sin hacerle nada. Y eso es una putada. Buenísimo el traje. A ver, es que le he atacado directamente. No sé si lo del traje funciona o no, también te digo. Pero le he atacado directamente. Así no voy a ningún lado, claro. Vale, BD. Claro, ahora puedo... Ah, mira, y el DE... El DE9 me lo pasa para allá. ¿Me lo sigo pasando? Ya no, ¿no? Claro, BD y BD. Vale, por fuera. En este caso no consigo más. Es que eso es una putada. ¿Llevo el traje puesto ahora? No, diario no. Inventario. Vamos a probar. Y si no, me voy, ¿eh? Ah, de hecho es que no le he pillado. Bueno, es este el de Asaka, pero este es el de... O sea, voy a probar si el traje realmente me sirve. O no me sirve. De hecho, el traje no estaba por aquí. El traje estaba aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Que te cambia el loot! ¡Ya no es el traje verde! Soy un desgraciado. ¿Cuándo vas a jugar al Fortnite? Nunca. Es la respuesta. La respuesta rápida es nunca. Y la respuesta corta es... Por supuestísimo que nunca. Sé que la corta es más... Es más rápida que la... Que la larga. O sea, es menos rápida que la larga, pero es lo que hay. Quiero ver... Quiero comprobar si... ¿Qué ha sido eso? Sí, sí me ve, sí me ve. Vale, vale, sí me ve. ¡Te voy a destrozar esa cara bonita! Sí me ve, sí me ve. Así que no me vale. ¡Que me mate, que me mate! Madre mía, cómo se buguea, tío. Aún así, el tema de los bugs es un cantero, ¿eh? Míralo. Vámonos, vámonos. Esta misión no está hecha para nosotros ahora mismo. No está hecha para nosotros. Así que nos tenemos que ir. Ah, encima en ordenador, claro. Como no tengas... Como debe ser. Noche de putear con los bugs. Bueno, mientras sean esos bugs, tampoco... A ver. De nuevo, lo dije y lo mantengo, ¿eh? Se le está perdonando a este juego cosas que, de no ser de quién es, no se perdonarían, ¿eh? O sea, eso es así. Quien diga lo contrario, miente. Yo no voy a ser el que os diga, no, sí, todo va bien y, ala, no hay problema. Y mucho menos. O sea, hay movidas muy, muy hardcore. ¿Cómo hemos pasado de una piba que estaba enseñando las tetas con unas X así a mujer con burka y todo? O sea, madre mía, no hay término medio en este juego. La sociedad Cyberpunk no hay medias tintas. Aquí van a todo o nada. Vale, me parece bien, me parece bien. Me parece bien. Ya está. El pincho este me lo llevo. Es total. Lo voy a bichear y nos piramos, tío. Sí, se le perdonan. Sí, no te equivoques. Pero, Firmo, yo esto, esta es mi esta que os vengo a hablar, ¿eh? Realmente, la movida es. Skyrim tenía tantos bugs. O sea, yo he jugado a Skyrim y me habré encontrado uno o dos bugs cuando lo jugué en la Play 3, creo que fue. Es que es mucho el meme de, wow, Skyrim tenía un montón de bugs. Yo jugué a Skyrim sin tener ningún tipo de problema. Nunca me echó del videojuego. Nunca me explotó del personaje. No recuerdo. ¿Lo jugaste recién salido? Pues lo jugué en Play 3. No recién salido. No recién salido. Pero tampoco llevaba mucho tiempo. De hecho, tanto es así que no había unidades en las tiendas. O sea, me acuerdo que todavía estaban, las unidades en las tiendas estaban agotadas. Y tuve que, ¿cómo se dice esto? Y tuve que comprármelo de segunda mano porque tuve suerte que me avisaron del game de que había un chaval que lo había alquilado y lo iba a devolver. Y yo esperando a que el chaval lo devolviese en la tienda para comprarlo del tirón. Pero así, ¿eh? Yo en plan de, venga, chico. Venga, ven, ven ya. Esta misión vamos a dejarla para luego. Voy a, sí o sí, coger si puedo. ¿Esto? Podré. Esta gorra que me viene bien. Es que me da la curiosidad de subir ya del tirón, pero no. Vámonos. Cuando estemos más preparados haremos esta misión. ¿Ha jugado Cuphead? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, un par de veces en el stream. O sea, me lo he pasado más de una vez. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esta misión es demasiado para nosotros ahora mismo. No, 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 no. ¿Cómo vamos a hacer estas mierdas? Uy, se ha ido la chavala que estaba. Ah, no, está ahí. Quiero ver un poquito. No, no, por aquí no hay nada. Nada, vámonos, vámonos. Es que son muy tochos estos. Que me rompen la moto, tío. ¿Qué pasa con esta gente, tío? Misiones, pues a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? En Skyrim de misiones que no se pueden hacer porque el NPC muere. O movías así. O sea, no muera, sino que se buguea. Chanchullos del escáner. Vamos a hacer estas, las que ponen moderada, ¿vale? Peligro moderada. Veale al hijo de los traficantes. Un caballo despedazado por drogatas, hambrientos, cosas de la vida. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Quieres ver lo que se ha guardado en su alijo? Por supuesto que quiero. No le he dado a seguir, ¿verdad? Me pasa mucho, tío. Pongo la misión, pero no la... No la pongo aquí. No, no. Espérate. ¿Era este? Sí. Vale. Vámonos. Un kilómetro y medio. Joder, donde estábamos antes. No me jodas. Bueno, es lo que hay. Pues vámonos, tío. A ver, llámame la moto, tío. Me aparecieron la moto y el coche... Tío, encima hay que te traen más cosas. Y tú quejándote. Ya te vale. Mira la cama, vale, marquitos. Nos vemos, tío. En el caso de Cierpan, el mayor problema, tío, que es más complicado, es el tema de las Cierpan, es un poco en todo en línea general. Sí es verdad que he visto... No sé si habéis visto el vídeo de Joseju, por ejemplo. Y tiene... O sea, hay muchos fallos, tío, que se tienen que cambiar. Hay muchos, muchos fallos, tío. Y eso no quita que el juego merezca mucho la pena, ¿eh? También te digo. Pero su puta madre, tío. Su putísimo. Pero bueno. De momento es lo que nos toca. Si lo queremos jugar ahora, pues... Es triste, pero... Lo podemos jugar así. No hay más. Sí, sí. Dentro de un año, cuando salga la versión Next Gen, este juego va a ser mal. Bueno, ya lo veo. ¿Es porque lo han sacado demasiado pronto? Sí, hombre, claro. Sí, 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 sí. Porque en Serie X va muy bien. ¿A qué te refieres con en Serie X va muy bien? O sea, a mí en Play 5 me va muy bien. O sea, si el juego ir bien va. Lo que tiene son bugs. Punto. O sea, pero tú cuando te pones a jugar y demás, no tengo problema. No es que me digas, madre mía, esto no tira. O sea, uno... Si el juego ir bien va. La serie. ¿Se maneja mejor con mando? Se maneja bien con mando. Pero como siempre, cualquier shooter... O sea, lo más normal es que con el teclo y con el ratón lo manejes infinidamente mejor. Pero se maneja muy, muy bien con mando, ¿eh? Por ahí, coño. En serio. Con Gameplay y demás pasa un poco como con Doom, ¿eh? O sea, Doom se juega, que flipas. Con teclo y ratón, pero con mando no va mal, ¿eh? Hostia, son estos pavos. Vale. Voy a aparcar aquí la moto a su lado. ¡Babami! Bienvenido al canal. Vale, esos tres entiendo que sois malos. Sois malos. Vale, puedo cortocircuitarle. Puedo distraer enemigos. Y puedo... Ah, no hay ninguno que tenga una granada, tío. Seguirá la polla, tío. Que tuviese una granada. Vale, ahí puedo meterles. Lo digo por si lo hago en sigilo o directamente le reviento la cabeza. Romper cadena. ¡Uy, esto! Vale, vamos a hacer este hackeo primero. A ver, E55. No, no se pone. Bueno, puedo poner 1, E55... Nah, nah, nah. Vamos a hacer 1C, 1C y pa'lante, tío. 1C, 1C y pa'lante. Ya está. Hackeo normal, salir. Y ahora hago romper cadena. A ver. ¡Hostia! ¡Nani! ¡Nani, monster! ¿Os vais a mover ya o no? Ah, no. Solo se va a mover esa. Vale, o sea que no me ha servido para nada. Está bastante bien eso, la verdad. Estoy viendo por aquí... Vale, aquí está el alijo y demás. Corto-circuita. ¡Uh, que me ves! Que me ves, amigo. Yo en tu PC me va bastante guay, tío. Algún bug tonto, pero... Pues eso es lo importante, tío. ¿Todo? Digo los autos y motos, tío. Ya que el analógico suelen ser mejor que teclas. Ah, eso sí. Sí es verdad que la conducción en ordena no me gustó. Lo poquito que lo utilicé no me gustó. Ahí sí que tengo... Sí que... Sí que digo lo mismo. Voy a cortocircuitarle a este pavo. A ver qué coño pasa. A ver si explota por algún casual. Espero que sí, la verdad. Joder, ¿puede tardar más? Dios. A ver, la cosa está jodida, ¿eh? También te digo. O sea, la cosa está bastante jodida, ¿eh? Con el tema de... Dios, mira, están buscándome, ¿eh? He cortocircuitado a uno y está como diciendo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Quién ha sido? Que me ven. ¿Hay un pavo ahí dentro? No se van a mover, ¿verdad? Joder, esto es lo que... Esto es lo de las sillas, tío. Que es una puta broma que flipas. Eh, mira, colega. Más rollo. Vale, ese viene por mí. Tú ríete así. No, yo con la 1070 lo he podido jugar, pero fino no. O sea, para mí fino con la 1070 es jugar... O sea, es jugar bien, tío. Es jugar casi a todo en alto. O sea, a todo en alto mínimo. No te digo en ultra, pero sí en alto. No he hecho. Bueno, a ver, colega. Por cierto, no tienes cabeza, ¿eh? No sé si lo sabías, pero... Vale. Aquí, lo dejamos. Ah, mira, he cogido el arma este sin... Coño, pero no me la cambies, cabrón. Que no quería... No quería cambiarla. Me la has cambiado por la... Yo quiero mi pistola, que es mejor, tío. Es que esta pistola está rota, tío. No sé por qué la cogí. Y está rotísima. Vale, llevo la otra o... Bueno, llevo la katana, ya lo veis. Y llevo esta, que es la escopeta. La verdad es que... Uno va bastante bien con la escopeta. Ah, por cierto. Este tío tiene unas zapatillas que son mejores que las mías. Voy a equipármelas. Vale, equipado. Y vas a continuar. Un contador de bugs, ¿te imaginas? Son demasiados. La verdad es que son demasiados, ¿eh? Este puto juego, tío. Voy a pillar todas las armas que sean de distintas de... Que sean verdes, azules y demás. Porque eso se oye. Las podemos desmontar y nos sacamos cosillas. Uh, me puedo subir al coche este, que está bastante guapo, ¿eh? Vale, vamos a ver el alijo este y vamos a ver qué es lo que tiene. Mira, Max Dock. Perfecto. Tiene una katana que no es mejor que la que tenemos. Pero bueno, me la llevo. Y tiene esto. Y ya está, ¿no? Esta misión no tiene más... Vale, un hackeo por aquí y pa'lante. ¿Qué pasa, Naya? ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? Vale, puedo hacer tanto el 1 como el 2. No, puedo hacer tanto el 1 como... O sea, puedo hacer tanto el 3 como el 3 y pa'lante. Sí. Sí, porque... A ver, esta es mi duda. Si yo ahora cojo el 1C... Vale. Si yo ahora mismo... Ah, bueno, es que solo puedo hacer el 1C aquí. Claro, es que me he equivocado. No, hay otra. Vale. Ah, mira, sí que me lo pasa para allá. Ah, porque sigue habiendo la posibilidad. Sigue existiendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, si yo cojo... Ya, pero si yo ahora mismo ya cojo el E9... Ya me pasa ese y ya no me deja. Vale, vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Cada vez es, tío, que no se entiende muy bien. Lo del hackeo te lo tendrían que explicar lentamente. Como para muy tontos. La verdad, porque lo normal es no tener ni puta idea de lo que está pasando. Neurodallers, colega. Dame ese dinerito. Me viene muy bien. Vale, pues por aquí... Por lo que veo... ¿Qué coño estás escaneando, amigo? Ah, vale. No hay nada más, ¿no? Vale, pues vámonos. Ya está, ya hemos hecho la misión del alijo, ¿no? Ah, no. Tenemos que ir al Afterlife y darle la movida. Bueno, pues nos vamos. ¿Puedo pillarme este coche? Vamos. Uh, bastante rico. Me llevo el coche este. Está guapo, ¿eh? ¿Soy más de ir con la moto? Uy, 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 uy. ¿Cómo se va esto, tú, colega? Una Afterlife, ¿eh? Aquí no hay playa. ¿Sabéis que el nombre... Sabéis que las misiones tienen nombres de canciones, ¿no? En castellano. A de Pergamer, ¿qué pasa? Buenas. Pues sí. Esta es la misión. Aquí no hay... Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Se llama. ¡Eh! ¡Eh! Que es por aquí. Bueno, rompo esto y ya está. No puedo pasar. Buenas noches, Calavera. ¡Ya! Que me equivoco. Dios, es que me habláis y claro. Me voy de... ¿Sabéis lo que veo que falta aquí? El tema de... Que esto sí que lo tenía... Lo tiene Watch Dogs Legión, por ejemplo. El tema de viaje guiado directamente. Que le des a una tecla y te lleva el coche. ¿Sabes? Siguiendo las indicaciones del GPS. Eso lo apoya. Mola bastante para poder coger el coche. Le das y va tranquilamente y tú mientras vas leyendo las cosillas que pasan por aquí. Por el chato. Uy, me choqué. Me choqué. Los viajes rápidos sí que tienen. Pero, tío, no me... O sea... ¿Sabes qué pasa? Que me rompe mucho... O sea, o me das una explicación real para hacer un viaje rápido. O si no, cada vez que hago un viaje rápido me da la sensación de que estoy jugando un videojuego. Y eso es de lo peor que me puede pasar. Lucy Cervantes, bienvenida al canal. O sea, yo cuando juego una movida me gusta que... Coño. Que tenga la sensación de que eso no está ocurriendo porque sí. ¿Sabes? Porque es un videojuego. En inglés también son de canciones, ¿no? Y por algún motivo en español lo han cambiado a canciones de la movida madrileña. Claro, es que tienen que ser... El tema... Por localización. Por localización. Directamente. Es que si no... Tú me dirás. En el Afterlife este estuvimos ya, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en este estuvimos ya. En el Afterlife... Vamos a llevar la movidilla. Este es el de Dex, ¿no? De hecho. ¿Qué pasa? Entra. Este es el de Dex. Sí, sí. Este era el vareto donde nos encontramos con Dex. En 2077 no hay autopilote. Esta es la... Esta es la chavalita que... Con la que estuvimos hablando bastante. Cuando estaba Jackie. ¿Te acuerdas? Hostia, es verdad. El toraco chulazo del moño. Sí. Fue una pena. Es verdad. Que dijo lo de la bebida. Se lo dijo Jackie. Suerteta. Posta con hielo, zumo de lima y cerveza de jengibre. Y una pizca de amor. Ja. Es verdad. ¿Y el nombre de la bebida? Jackie Moreno. Jackie Wells. Eso es. Jackie Moreno yo le llamo así. Bueno. Grande. Gracias. Gracias, Claire. Diken, ¿qué pasa? Sí. Madrid es bastante cyberpunk. No me vendría nada mal una rota. Uy, está mal. Bienvenido, bienvenido al canal. No, pero esto es para comprar, ¿no? Sí. O sea, realmente el chupitazo no me lo ha dado. Pues ya está. Vamos. ¿No es este Miyaki Wells? Vale. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Por cierto, ¿puedo hackear ahí una movida? Y llevarme unos neurodólares. ¿Pero está por dentro o qué? Creo que sí, ¿eh? Que está por dentro. Nada, pasando. ¿Hay varias misiones aquí o estoy loco? Tú me metiste en esta mierda. Y lo sabes. Tú me metiste en esta mierda. Perdí todo por tu culpa. ¿Te quitas? Desuelve tus propios problemas. Limpia. ¿Sabes qué, Rook? Vete a la chingada. Oigo. Cuidado con quién tratas. Eh... Rook, quería hablar contigo. La homo no me pega nada. El hospital de Ayuso es una cosa. ¿Ya pasaste la intro? Sí, ya hicimos la intro hace ya tiempo. Uh. ¿Y tú de dónde sales? Hola, amiga. ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres ver? Después de tantos años... Es ella de verdad. Esto es misión principal, ¿eh? Puta Rogue, tan a gusto en un sofá delante. Esta es la chavala que iba con... Y se te ocurra vacilarla. Con Johnny. Con Johnny me lavo, tío. Dile la verdad. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Con tumores en los codos. Tiene que ser súper cómoda. La verdad. Las chupas esas. Anders Hellman. ¿Puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un premio. Segundo... Y han pasado 50 años, ¿eh? Y no está tan jodida. Jackie Wells. Tiba. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mala suerte. Uh. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. Oh. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhan. Liquidado en la Torre Arasaka. Delante de tus narices. Aquí sí, human, tío. Es que... No podemos hablar. Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero a ti te pega. Dios, tenemos cojonazos, ¿eh? No me gustan los sentimientos siempre de vida. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos negocios. ¿Ves, V? Hostia, 15. 15.000 tenemos, ¿no? Creo que sí, no lo sé. La verdad. Pero vamos a ver, y si no te pago. Y si no tengo la quita, chao y a tomar por culo. No, mejor vuelve cuando la quieras. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarlos. O sea, tengo que pagar sí o sí que los tengo, ¿vale? Pero vámonos. Ya lo haremos, ya lo haremos. Es que no quiero hacer ahora mismo esta misión. O sea, me parece de puta madre, pero realmente lo que quiero hacer es... Quiero hacer otras misiones. Quiero hacer secundarias. Me apetece muchísimo, de hecho. Que aquí hay un montón de secundarias. Mira, y esta porque es muy baja. Ah, espera a que reparen el coche. Hostia, es verdad. Cuando... ¿Y esto qué pasa, tío? Ya he esperado suficiente, ¿no? A que reparen el coche. Hola. Qué guapo, tío. Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Solo 15K. Ya ves. Solo. Tan poquito dinero como es posible. Bueno, vámonos, tío, de aquí. Vamos a tomar por culo y ya está. A ver, entiendo que esta misión se tiene que iniciar en algún momento. O tengo que... Claro, es que espera a que reparen el coche. Y es en plan, ya he esperado suficiente, ¿no? Habla con el de enfrente de la Fixer y tenías una misión, ¿no? Creo. Que te activo un trabajillo. Es que he intentado hablar antes con él y no me lo ha activado. O sea, ha sido raro, ¿eh? Por cierto, ya está el bug este de que no me viene la moto, ¿no? Tampoco. Está perfecto. Bastante bien, la verdad. Pero bueno. Chicos, ¿es por aquí? No, es por aquí. El enlace de donaciones todavía lo tengo mal, ¿no? ¿Pero no es? Si lo cambié, cabrón. Joder, tío. Quería darme mil euros. No hace tanta. Pues tengo que verlo, tío. Igual lo tengo mal. Pues sí, mira. ¿Qué hay que hacer, Dennis? Siempre lo tiene mal, ¿no? Es aposta, tío. Que le deis dinero. Pues prometo que lo cambié. Por lo menos en la página de Acerca de, creo que sí que lo cambié. ¿Quién es John Wick y por qué te sigue? John Wick se llama Johnny Silverhand. Y es un pie que murió hace 50 años. Y que su memoria, su mente se quedó como en un MP3. En un USB, que Dios. Y ahora lo tenemos ahí. Flamearte por donación, la experiencia de se enfrenen a este mierda. Me cachis. ¿Entonces he hecho rico a otro? No sé, igual si estáis donando, no sé. A ver si estáis donando dinero a otra persona. No donéis, tío. Ya está, no lo hagáis. Ya lo arreglaré, tío. Cachis. No estoy perdiendo dinero otro día más. ¿Cómo que se paga con generosidad? Un momento. Me está. ¿Estoy hablando con Forfaz? Aquí la probo, bienvenida a este canal. O sea, ¿estoy hablando con puto Forfaz ahora mismo y no me he dado cuenta? ¿Qué cojones, tío? Ni de coña, tío. Que te den por culo. No cuentes conmigo. Tú te lo pierdes. No, te lo pierdes tú. Y espérate que te mete un bofetón todavía. Espérate que te mete un bofetón todavía. ¿Qué cojones, tío? Nada, no quiero. No quiero esa misión. Que le den por culo. Me da igual, tío. No, no. Paso, paso. Paso. ¿Qué cojones, tío? Si van a rolear, vamos a rolear. O sea, a mí no me puedes coger y decir... No, sí. Te voy a pagar con generosidad. Hasta luego, tío. O sea, vete a la mierda, tío. Me quedo aquí con Bumblebee. Haciendo... ¿Te imaginas que me de un trucazo de pronto? Muy bien, claro que sí, amigo. ¡Wow! Increíble. Este es más generoso que Forfas. Pégale, por favor. No, no, no. No podía pegarle. No podía sacar el arma ni... Ni el... Ni los puños ni nada. Si no lo hubiese pegado. ¡Eh, la mochilla! Ay, mía, tío. Pero por favor. Las motos, por favor. Las motos. Vale. Pregunta. ¿Esta misión va a arrancarse en algún momento? ¿La de espera que reparen el coche? ¿O se va a quedar ya sin poder ocurrir? Cuando alguien la diña, el mundo sigue lo suyo. No se para ni un segundo. Con el tiempo, el paso que deja esa persona se desvanece en la nada. Vamos. Que por eso remolcaron tu carro. Si quieres mi opinión, la única forma de demostrar al mundo que sigue el pie del cañón es reparando tu buga. Tal vez no sea una meta a la hostia de ambiciosa, pero para los Merc de poca monta, como tú, por algo se empieza. ¿Qué queréis que os diga? Esta misión no se puede hacer. Tarda hasta el funeral de Jackie, creo. Si ya ha hecho el funeral de Jackie. Si esta ya la ha hecho. Ha hecho el funeral y todo. Y me ha llevado su moto. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué no va a esta misión? ¿Por qué no ocurre? Una competición de... Ah, estábamos en lo de una competición de tiro. La tengo a medias. Ve al club. No. Quiero hacer el de mi vecino. ¿Vale? Quiero hacer la de mi vecino, tío. La paz más se interesa en un vecino tuyo. Este, este, este. Vamos a hacer esta que tenía buena pinta. Vamos a hablar con nuestro vecino a ver si ha pasado suficiente tiempo ya. Así que vamos. Creo que tienes que empezar el juego de cero, tío. Ese bugueo. Suerte. Suerte con esa misión. ¿Estás jugando en Play 4 o qué va, tío? Estoy jugando en Play 5. En este caso. Dios, ¿puedo romper más cosas? Porque si puedo, me hace. La verdad. Me hace romper más cosas. No voy a engañar. Vámonos. Vale, estamos en nuestro barrio. Por si no os acordáis, es este que estáis viendo aquí. Y vamos a... Vamos a... Sí. A pillar el... El ascensor. Te pira el de Naren un placerazo, tío. Si tuvieras que empezar a lo de cero, lo harías. Eh... O sea... A ver, es como si me preguntases. Si tuvieses que empezar de cero con tu pareja, ¿lo harías? Hostia puta. Claro que sí. Porque, joder, me lo he pasado de puta madre. Claro que lo haría. Pero si tengo que elegir, prefiero quedarme ya donde estoy cuando... Con una relación consolidada ahí. Y donde hemos vivido tantas cosas y hemos follado tantas veces, ¿no? Pero sí, lo haría. Me acabaría volviendo. Acabaría ocurriendo, ¿qué quieres que te diga? Pero cojones. Si puedo elegir, digo no. Digo a que no suceda nunca eso. Ábrete. Vale. Dios. Hay mazo de casos de estos con la policía. O sea, por un momento entendía que esto iba a poder ser... O sea, una posible misión secundaria. Pero qué va, ¿no? No parece. Pero mola. Mola el rollito este de que hay aquí... Casos que están ocurriendo en directo y demás. Y policía y todo eso investigando. Vale, vamos para adelante. ¿Has tenido algún problema? ¿A qué te refieres, Khalil? ¿Algún problema en el videojuego y demás? Sí, hemos tenido algún que otro craseo. Eso sí. Vamos a hablar con él. A ver si ya está preparado. Te llamabas así, ¿no? Uh, qué pasa acá. ¿Quién eres? Uve, tu vecino de arriba. ¿Te acuerdas de mí? Hablamos de cochazos. No se veía ni eructado. Estabas todo entusiasmado con el misután y Sion. Yo te dije que era para flipados. Hombre, ya, en code. Una gilipollez como esa no se olvida. Sí, al final me quedé la de Play 5. Estuve a un tris de largarme echando hostias a las Badlands. Me acuerdo. ¿Qué quieres? Solo quería ver qué tal estabas. Tus amigos dicen que no sales de casa. Y me da que sé por qué. Ya lo he visto antes. Es muy común en gente como nosotros. ¿Qué tal el juego? Me está gustando mucho. Sí, sí. ¿Tú qué tal? Sí, tienes de todas. La placa no te da el monopolio de sufrir por una pérdida. Yo me las veo con la muerte a diario. Te acostumbras, claro. Hasta que le toca a la china a alguien cercano. ¿A ti también? Sí, a mí también. Entra. ¡Eh! Vamos a entrar. Dios. Estamos, eh. Estamos dentro. Vale. A este poli la misión que tenemos es la de animarle o ver qué coño pasa a ti hoy y demás. Yo también he pedido a alguien cercano. Un buen amigo. Cojonudo. ¿Qué quieres decir con tan bien? Espera. No te ilusiones con él. Se pega un balazo y no puedes salvarlo. Hablado de él. Ja, ja, ja. Es gracioso. Es gracioso porque nadie te ha absolutamente preguntado. Y lo único que haces es venir aquí a contar la película. O sea, hasta este punto... Que me suda la polla. Ya ves tú. Se pega un balazo, ¿vale? O sea, pero hasta este punto, el hecho de... ¿Qué tan importante te crees que necesitas ser? No sé, tío. O sea, la puta gracia hubiese sido callarte y ver cómo ocurre la situación. Pero ahora has conseguido que lo único que sea lo impactante haya sido tu mensaje. Y es como, ok. Perfecto. Te vas a ir al banquillo, ¿vale? Así. Te voy a spoilear yo lo que va a pasar en el chat. Te vas a ir al banquillo. Esto es... Rod, lo siento mucho, pero al banquillo 10 minutitos. Por ser incapaz, incapaz de aguantarte las cosas. El mejor amigo que he tenido. Nos conocíamos de toda la vida. El único que nunca me juzgaba. Supongo que las cosas en la poli de Night City no han cambiado una gota, ¿eh? Que igual no las he hecho a posta, tío. Pero es que es como un plan de... Acabo de empezar esta mierda. Y yo ahí, wow, me han dejado entrar. No te ilusiones. Porque él salió de los huevos. No te ilusiones. A Eris muere. No pude hacer una mierda. El hijo de la gran puta tenía protección corpo. No te ilusiones. En Jorni acabas yendo al mundo mítico y... Oigan con un donativo anónimo y adivina qué. Dios, que no me jodas. El chaval se voló el solito la tapa de los sesos. A mí cuando... Justo delante de ti. Yo cuando veo una peli con alguien y yo ya he visto esa peli, por ejemplo, en Seven, ¿vale? Cuando llega una puta caja no estoy pensando... O sea, una vez que le dicen, oye tío, hay una caja aquí para ti. En ese momento no cojo a la persona que la está viendo y digo, en esa caja hay... No, al revés. Me lo gozo porque digo, madre mía. Ya verás. O sea, voy a disfrutar de todo ese tiempo hasta el momento en el que esa persona se va a dar cuenta lo que hay en la caja. Es que es lo que mola, ¿sabes? Yo me lo sé. No podía seguir con ello. Unos meses después falleció Andrew y todo se fue a la mierda. ¿Cuál es el comando para banear? ¿No tenías a nadie con quien desahogarte en el curro? ¿Y Petrova y Méndez? Petrova es buena tía, pero estas cosas no se le dan bien. Y a Méndez no le llega. Tiene cara bueno este. Piensa que los polis tenemos que ser duros. Que no puedo soportar ver cómo matan a un niño. Tenemos que hablar. Es porque soy una maricona, según él. Pero le contaste lo de Andrew. La verdad es que me lo pensé mucho. De todas formas, tampoco lo saben todo y mejor así. Ojalá y no se pegue un tiro. ¿Importa eso? Causas naturales. Murió de viejo. Nada raro. Solo tenía unos pocos años menos que mi abuela. ¿Morir de viejo? ¿En Night City? Eso se merece un monumento. Para que todo Dios lo contemple extasiado. Que se conformen con una urna cineraria. Méndez tiene razón. Tienes que curtirte. Mandar al mundo a tomar por culo. Vale. Entonces, ¿tengo que olvidar todo lo que he visto? ¿A ese chico, a Andrew? Él ya no está aquí, pero tú sí. Tienes que dejar de vivir en el pasado. No vas a cambiar nada mirándote ahí sentado y regodeándote en tu miseria. Creo que lo dejamos aquí. Como quieras. Me suda la polla. Le he dicho eso porque como ya me ha dicho eso... Busca el nicho de Andrew antes de hablar con los polis. Habla con los polis. Vamos a buscar el nicho. Vamos a buscar el nicho. A ver qué tal. Vamos a buscar el nicho, eh. No te mates, eh. No te pegues... Un balazo, eh. En la cabeza, eh. No te lo pegues, eh. Ya se lo digo a tus padres, eh. Que no te firman la autorización, eh. Para ir a la granja escuela. A ver qué haces. Güeyito, eh. Te vigilo. Y dos ojos, eh. Vamos a continuar. Venga. Quítale la proteína. Bah, no la he visto. Se la quede. Que se la quede, tío. Vamos a ir al nicho y a ver qué coño pasa. Vámonos, amigo. Sí, todas las misiones del juego tienen variaciones, eso sí. Pero coño, tío. De verdad, no soy una persona que me joda los spoilers. O sea, no me jode el spoiler por el hecho de enterarme. Sino me jode por el hecho de que no me dejes disfrutar del proceso, tío. Es simplemente eso. O sea, porque en esta misión ya me influyes. ¿Sabes? Y ya estoy pensando en, vale, no le voy a decir lo típico porque a lo mejor haciendo lo típico ocurre eso. Vamos a hacer lo que no parece lo normal. Es que es un poco eso, ¿sabes? No por otra cosa. O sea, no por otra cosa. A mí me da igual. Se pega un tiro. Bueno, pues ya está. Una misión secundaria tampoco nos tenemos juegos de verlo. Pero me mola el concepto de... O sea, me hubiese, de hecho, me hubiese molado llegar al punto en el cual se pega un tiro. De la manera más natural del mundo. De que yo haga las misiones aquí diciendo, ah, no pasa ni media. Yo a este la animo porque soy un auténtico psicólogo, ¿sabes? Y de pronto hago, ah, y ya estoy serviendo. Y yo en plan de, vaya, la guiamos. Es que eso mola un montón, tío. Pero no, no ha ocurrido. Y ya está. Tendrías que estar preparado para... Hombre, Super Show, también te digo que tú has estado también ahí, ¿sabes? Le dan el meo corte y el guón se mata al final. De nuevo, el mismo tipo de gilipollez la tuya. La misma. La misma gilipollez. O sea, yo no sé hasta qué punto. La moto de Akira te vas por uno de los barrios y te dicen que te la pueden vender. Y te la venden. ¿Qué life path escogiste? Escogí el cuerpo, Lewis. Somos corpón. Parece ser que dependiendo de quién elijas, no empiezas en una zona o en otra. Eso mola un montón. Pero sí, yo elegí el cuerpo. Por lo cual, empecé en la city. Sí, es uno de los... No, a ver, sí es verdad que yo no he tenido problemas, ¿eh? No hemos tenido problemas de gente que no se spoilee las cosas. Con el giro ese por mí intermitente. De que no se spoilee las cosas y demás. Y de hecho, de verdad os lo digo. Que nunca me ha... O sea, no ha sido algo que me haya influido, ¿eh? A la hora de... Sé que me lo voy a gozar mucho. Pero, joder, en este pequeño puntito sí es verdad que lo pienso y digo... Qué pena, ¿no? Que no me dejes... Llegar a eso a mí mismo o equivocarme. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Súper, te entendí yo, mano. Pero de verdad que me suda la joya, o sea. Peroniacs, siempre, tío. Uno de los cometidos de Peroniacs es que ocurra una situación donde puede decir... Pues, bueno. Bendigosas, bienvenido, bienvenido al canal. Vale, vamos por aquí. Mira, aquí hay otro... Aquí hay otro asesinato. North Oak. Hostia. Esto me recuerda un poquito a... Esta zona... Buah, por cierto, estos son de nivel superior, ¿eh? Esta zona me recuerda bastante a Elea Noir. Que es que matan a una también a los pies de un cartel. Saludos, Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bienvenido al canal, tronco. Sé que no lo has hecho. Estoy convencido de que no lo has hecho a malas. No sé. No, hay algo que me dice que no lo has hecho a malas. Bueno. Hermo, uy, ¿qué pasa? ¿Qué peces tienes? Pues tengo el que viene ahí en las... En las especificaciones. Viene abajo. Uno no. Es el incomendido. Es el modo muy bienvenido al canal y Super Show igualmente. ¿Tienes puesto lo de que deben seguirte por equis tiempo para chatear? Creo que no. Creo que no. Sí, de hecho, a mí me da igual, tío. Es en plan de que hable todo el mundo, tío. No hace falta que me sigas, para que... Hostia, ¿este es el cementerio? Hola. La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? Ah, esto es un coleccionable. Son graffitis. Todo se transforma. Hostia, esto es un nuevo curro. Vale, y aquí tengo que encontrar la de... La plaquita del otro. Un mechero para mí. De Andrew. Vale. Una disculpa, estaría bien. ¿Qué dices? Eh, coleguita. Joder, ¿dónde coño? Tío, pues no hay mucho más a dónde ir, colega. Que aquí ya me salgo, ¿sabes? A ver si va a ser el subnormal este. Por aquí me salgo ya también, pero bueno. ¿Por aquí no me salgo? No. No seréis vosotros, ¿no? ¡Loco! Estoy jugando en la Play 5, con lo cual estoy con las opciones gráficas de la Play. No hay más. Tío. Igual estoy loco, ¿eh? Vale, Juma, nos vemos. Jogo, ahora no puedo responder, tío. O sea, al cuestionario, entiéndelo. Permíteme, ¿eh? Pero... Sí. A Andrew. Señora, déjame en paz. ¿También te devuelve Sony? Sony creo que está devolviendo el dinero de las copias de Play 4, ¿no? O sea, los que están jugando en Play 4, no sé qué pollas han dicho. Que me parece bien, oye, si quieres la devolución, tío. ¿Por qué no estás contento con lo que ves? ¡Eh! Este es. Joder, chaval, me he tenido que quedar aquí mirando ahí. Eras una tortuga, pero escuchabas como una persona. Estuviste conmigo cuando la abuela me explicaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eres el último recuerdo de un mundo mejor. Descansa en paz. En memoria de mi mejor amigo. Una tort... ¿Una tortuga? ¿Es una puta broma? Tú piensa lo que quieras, pero Barry no me parece un tío muy bromista. Pero una tortuga? O sea, eh... No tiene sentido, Johnny. Es su tortuga. Barry dijo que era el único con el que podía desahogarse. ¿No te parece una buena razón para pillarle un buen nicho? Esta es la Blazing... O la Blazing Go, perdón. Bueno, ¿listo? No lo sé, eh. Venga, va, tienes razón. Yo tengo mascota, pero... Hola, Juan Fran. ¿Qué pasa? Jonathan Wickham... Jonathan Wickham... Un nicho entero, ¿sabes? Una tortuga, tú. Se va a pegar un tiro. Los amigos tienen que saberlo. Espero que no sea demasiado tarde. No has oído nunca eso de que si miras fijamente al abismo... El abismo te devuelve la mirada de... De Nietzsche. No me extrañaría que acabara arrojándose a él... Con la de mierdas que habrá visto en su vida. Ahora os imagináis que hay una opción de que... Si hablas con los polis... No da tiempo, ¿no? Se dan cuenta y ya el pibe se ha metido un tiro. Pero si vas directamente a hablar con él... Puede ser que le pilles en ese momento. Eso sería la polla, eh. La misión. Sería la hostia. Si vas a hablar ahora mismo a su casa de nuevo... Puedes abrirla. Y le pillas. Él una al graffiti. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. ¿No? Ya lo he hecho. O sea, lo del graffiti. Vamos, se ha quedado mirándolo. Uy. Hola. ¿Por qué voy? ¿Por qué no puedo correr? ¿Loco? ¿Que no me deja correr? Ah, es porque peso mucho. ¿No? Ahora me deja correr. La madre que me parió. No, no. Se ha quedado pillado, eh. Se había quedado pillado, tío. No me he dejado correr. Que lo del graffiti ya lo he hecho, tío. Me ha hecho el zoom ahí. No sé. ¿Ves? Madre mía, tío. De verdad. De iron. ¿Qué pasa? Le ha dado un tirón, sí. En el gemelo, ¿no? Se le ha ido la olla. Bueno, pues eso, tío. Eso sí que me molaría de la misión. Sí, tiene un montón de guiñitos filosóficos y cositas que están. Sí, si corres, eso lo ha hecho, sí, lo de Joseju. Y lo del jumping este. Lo del bunny hub. Que puedes ir todo rápido. Uy, si voy por aquí. ¿Por qué ha decidido que me salgo de la moto, tío? O sea. ¿Por qué me tengo que salir de la moto? Porque el juego quiera, tío. ¿Qué está pasando? No, ¿qué? Yo de verdad, tío. Ay. Por favor, este juego que no muera nunca, tío. Que lo dejen así, tío. Que dejen así el juego, tío. De ese carro, tío. Su juego es un error más. Ay, madre mía, tío. Cancel Creative. Bienvenido al canal, tío. Por favor. Dame más de esto, tío. No quiero que lo cambien, tío. Yo quiero que el juego se quede así. Me encanta que la moto rompa el continuo espacio-tiempo. Así serán las motos del futuro. Serán un transporte entre el tiempo y el espacio. ¿Qué es eso? Ah, vale, hijo de puta. Me marcas que tengo que ir para allá en el último momento, cabrón. Me la lía. ¿No puedo? Vaya. Ah, por cierto. Algo que me raya muchísimo es que si te sales de la moto corriendo... O sea, si le das al círculo en marcha... Realmente el vehículo, en verdad, tío, para directamente, ¿sabes? Frena. Como soy demasiado inteligente, como para que quieras pagar. No, no lo he visto. No me he fijado lo de la sombra. Pero supongo que también se revienta por cinco lados. Sema, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Vamos por ahí. Do it. Hazlo. Sí, es casi la de Akira, claro. No puede ser la misma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Déjenme en paz. Me puedo ir chocando con todo lo que exista en el juego. Me parece de puta madre. Como easter egg estaría guapo, pero no. No ha ocurrido, ¿no? Tío, lo que más me gusta de este juego son mis shorts. No pierdas. No, 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 no. Muy rápido. Tío, ahí hay un sobreviraje que flipas. Ahí. Ahí hubiese derrapado más, pero el juego ha dicho que no. Ha dicho, tu moto no derrapa tanto. Y directamente se ha intentado. ¿Qué pasa, vive? ¿Qué pasa tal? ¿Qué tal, Drens? Ya no sé ni hablar. Vale, hay otro graffiti, ¿no? Entiendo. Lo he visto ahí, a ver. La marca. Supongo que esa marca te gra... Tío, siempre que salgo de la... ¿Habéis visto? Que le he dado al start y ha hecho con plum. Y se ha vuelto a... La madre que parió. Por aquí había un graffiti, ¿no? Vale. Pregunta. ¿Dónde, coño? ¿Estás aquí o estás... What? Ha desaparecido el logo. El emote del... En el... Vale, es arriba. ¿Qué pasa? Tracción a las cuatro. ¿Y este Tecno Skyrim? Pues ya ves, tío. Magia pura. Ahora me dice que está abajo. ¿Pero qué cojones, tío? Ah, está aquí. ¿Por qué me ponía arriba? Ahora sí, lo tengo que escanear. Vaya, vaya, vaya. Vale. Ah, son cartas del tarot. Perfecto. Vale, o sea que hay que pillarlas. Ok. Y esto es para Misty, ¿no? Es una misión para Misty y demás. Guay. Lo ha rodeado con la cara. Che, tío, de verdad. La verdad es que el puto juego, tío. El juego tiene unas putas cosas. Es que... No puede ser. Vale. Estamos en el barrio. Ah, vamos a hablar con la poli que está aquí, además. No es la casa de él. Ya, van a estar aquí porque se ha matado bien. Se ha matado Paco. Se ha matado Paco. Estamos. Cuando la completas te da una Kingdra. Me parece bien. Dios, te da un Kingdra, el de los Pokémon. La evolución de Sidra. Me parece bien. Necesito un Pokémon de tipo agua. Ya, cuidado con pas... No, no, cuando pasamos mucho tiempo el juego crash. Va a ocurrir. Va a suceder. De hecho. Dios. La cara que se me queda cuando me tiro 10 minutos viendo al millor. Ah, lo de Misty. Vale, vale. Ah, vale. O sea, que era de coña de verdad. Yo he hecho la coña con tu este, pensando que no era una coña. Que hablaba de esta misión y no la de Misty. Y al final resulta que sí, que tiene sentido. Hemos ganado todo. Bueno, veamos a ver qué pasa. Eh, Barry tiene depresión. Hablamos un rato. Parecía tranquilo. Pero estaba de bajón total. Creo que no traga a Méndez. ¿Eh? ¿Por qué no me lo dice en la cara? ¿Por qué no me lo dice en la cara? Estaba claro que no soportaba su curro. Dios, mira el piti. El piti. Hijo que ni siquiera intentabais comprenderlo. El piti volador. El piti. A Barry le gusta hacerse... Dios. El piti. Nuestro dios supremo. Rezo. Gracias por la suerte. Gracias por la ayuda. Esto es por las molestias. Este juego es antitabaco. Que me dan dinero. Es antitabaco, ¿no lo ves? ¿Cómo es antitabaco? El piti. El piti mágico. El piti. Me lo he comido. ¿Hoy no haces ASMR? No. Ya no lo hacemos, pero... Hemos cambiado ya el tipo de streaming que hacemos. Ya no hacemos ASMR. Bueno, amigos. Pues vale. Pues después de haber visto el piti volador... Sigamos. Ah, por cierto. ¿Aquí está... ¿Está en mi casa? ¿No está en mi casa por aquí? ¿Mi casa estaba por aquí, si no me equivoco? ¿No era esta mi casa? Ya no recuerdo. ¿Ya no vuelvo a mi casa nunca? Bueno, no lo sé. El tema es que vámonos de nuevo a la mochillo. Aquí hay un... Aquí hay una movida. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no me abren? ¿Por qué no me abre esta gente? ¿Por qué no me abrís? ¿Por qué no me abren por aquí, tío? Es arriba, ¿no? No abajo. Vale. Vale, mi duda es... No fuera de coña. Quiero pillar el graffiti este que hay aquí a la derecha, tío. Pero no está abierto esto. ¡Eh! ¡Ábreme! No me abres. Hay ahí, por ahí, otra entrada. Estoy viendo por ahí, pero claro, por aquí no es. Por aquí no es porque se está cerrado. De hecho, joder, tío. ¿Me voy a dejar pasar? ¿Estás ciego? Sí, estoy ciego. Déjame en paz. Tiene que ser... Ah, igual dando un rodeo. Igual dando un rodeo. Vamos para allá. Te has desahuciado. Poti, ¿qué pasa, tío? Pues bien, tronco. Por aquí andamos. La verdad es que es súper guay. Aquí hablando de nuestras cosas. Con... Con lo ciberpunkesco. Con lo ciberpunkesco. Hablando de... Las cosas que están bien y las cosas que no están tan tan bien. La verdad. A ver... A ver si puedo... Creo que puedo dar la vuelta por aquí, ¿no? Tío, está cerrada ese puto ala de... Del edificio. O sea, realmente... ¡Oh, Dios! Realmente no puedo llegar a esa zona. Ahora mismo. No me digas por qué, pero las puertas están cerradas. Supongo que igual te las abren más adelante o algo así. O ocurre algo y realmente puedes abrir por ahí. No lo sé. Así que como no puedo... A no ser que... A ver... Sigamos subiendo. ¡Mierda coña! ¡Mierda coña! Esto está cerrado para siempre. Esto está abierto. Y nos vamos. Tengo idea de que haya tiempo límite porque soy un comprensionista. No, no, no. Ah, un trucazo, tío. Para mis padres que te piden esperar en el menú interactivo dice omitir tiempo. Y ahí puedes adelantar el tiempo. ¡Oh, es verdad! Es verdad. Pero entiendo que no vale con todas, ¿no? Por el simple y mero hecho de que, por ejemplo, esta. Esta misión de la de la tortuga. Tienes que hablar con él una vez que ha muerto Jackie. Porque si no muere Jackie no puedes mencionarle lo de... Tú también has perdido amigos, ¿no? O sea, por eso mismo, digo, estaba pensando que tengo que esperar a que ocurran cosas en la misión principal. Y entonces venir a hablar con él. A no ser que sea... A no ser que sea rollo de dejar pasar 19.000 horas. Porque sí. O como está diciendo Ducalion, ¿no? Que sea una determinada hora, un determinado... Pero esa te da un lapso específico. Claro, te dice dentro de unas horas. ¿Queréis que pasemos unas horas y hablamos con él? ¿Hacemos eso? Igual. Pasamos unas horas. Directamente. ¿Eso es como coño se puede? O sea... Vamos a ir a seguir. Y hacemos ya y terminamos esta misión. Ya va. Me parece bien. Pero entonces lo que tengo que hacer es... Si llego, me pongo en la puerta de donde vive él y me dice pasar ese lapso de tiempo. O tengo que ir al reloj y decir... No, no. Cámbiala. Y pasa X horas. Pasa 8, 10, 15, 20, 100.000. Puedes pasar muchas horas y que se haga... Una o dos horas, ¿no? Puedes pasar muchas horas y que se haga tu personaje viejo y muera. Como si fuera... Un videojuego de coño. Si fuera Metal Gear. Porque me gustaría bastante, la verdad. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar pasar... Vale, aquí. Somitir tiempo. Una hora. ¿No? Estos son las... Confirmar. Ya está. No. Omitir tiempo. Confirmar. Confirmar. Tampoco. Voy a ir una hora en una hora porque digo igual, si dejas pasar mucho tiempo, el pavo se mata. ¿Sabes? Por eso. Interésate por... Vale. Ya está. Son tres horas. Omitir juego. Omitir juego. Omitir juego, que te salga el logro y ya está. ¡Barry! ¡Pendejo infeliz! Lo lamento. Curro fallido. Perdón. Tenía que haber entrado antes, tío. Tenía que haber ido a la casa de Barry antes de que... De lo de espera. No puede oírte. Tus... Se ha matado. Tus genes estaban bien, Barry. Eras el cabrón más fuerte que había conocido. Lo lamento, Barry. Todavía no he visto el de Kojima. Perdón. Yo creo que es eso, ¿eh? ¿No creéis que a lo mejor no puedo volver atrás en el tiempo, no? A ver. Por probar, ¿eh? Por probar. Porque me encantaría que eso ocurriese. 11 y 54. ¿Cómo que lo haces? No, no puedo vivir sin ti. Autoguardado 3. Vale, vamos a hacer el autoguardado 2. ¿Vale? Vamos a... Por ver, ¿eh? Siempre acaba la misión. Dice Deucalion que no le pasó a él. Que a él no le pasó así, ¿eh? Puede ser por lo que hablas con él al principio. Entiendo que a lo mejor depende de lo que hable. Pasa una cosa, pasa otra. No pasa nada, ¿eh? Si se ha matado, se ha matado. Bueno, yo que sé. O lo que le digas a estos. ¿Ves? Voy a decirle esto. Ya, no le da esperanzas eso también. No llevaba muy bien la vida de Polly. Os burlabais de él y por eso dejó de contar con vosotros. Y aparte de vosotros solo tenía una tortuga. Su mejor amigo. Claro, entiendo que sí. También te digo una cosa. Si le hablamos de la tortuga, que es algo opcional... No puedo creerlo. Es lo que hemos abierto, ¿sabes? Es el... Claro, es que me encanta vacilar a la pasma. Claro. Es que me flipa vacilar a la pasma en mis ratos libres. Hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿sí? Y incluso con moverte en el juego, que eso sí que me ha flipado. Ha salido esto el vasco. Y has invitado a dejarme en paz, cabrón. Uh, creo que es esto. Esto ha cambiado, ¿eh? Esto ha cambiado, ¿eh? Ahora no me dice... Ahora no me dice, espérate. Ahora no me dice, espérate. Eh, putas. Ahora igual nos lo encontramos ya directamente, ¿sabes? Igual es eso, ¿eh? También te digo, ¿eh? No, tío. Se ha pegado el tiro ya. No, ahora se lo encuentran. De que va este juego, Jota. De que la gente se... Suicida. No. Ya os lo dije. Sin una orden no entráis. Mierda, Barbie. ¿Podemos hablar? Petrova me dijo que tu último caso fue... Una pendejada total. El jefe te dijo que no abras la boca, ¿eh? Sabes, me pasó algo parecido una vez. Un pinche asesino de niños. El cabrón era de Petroqued. Así que estaba fuera de nuestro alcance. Lo recuerdo muy bien. La camiseta de ese niño. Verde color. Un gato amarillo. Con Sonic en la... En el pecho. Entra. ¡Vamos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! Eh, ¿quién se ha pegado un tiro ahora, eh? ¿Quién se ha pegado un tiro? ¿Quién se ha pegado un tiro, eh? Ahora. Eras... Me voy a pegar un tiro, ya verás. Ja, ja. He salvado una vida. He salvado una vida. No, no. ¿Cuántas vidas habéis salvado vosotros hoy, eh? ¿Cuántas? Ninguna. Vidas salvadas por Deucalion y por Polo, una. Vidas salvadas por el resto, cero. Cero. Ahora matan a los dos polísticos, gente. ¡Qué guapísima! ¡Guillo! Es broma. Vale, pues mira, lo hemos hecho bien. Como para. Pero vale. Mira las misiones que has completado, a ver si caes. ¿El qué, Gio? A ver. Me gusta el... A ver, las misiones que he completado. Eh... Estas. No puedo ir sin ti lo de las canciones. Lo hemos dicho ya. Si es lo de las canciones, lo hemos dicho ya. Lo de que son todo títulos de canciones y demás de la movida. No sé si te refieres a eso. Eh... Curro completado, curro completado, curro completado, curro completado. ¿Es eso? Has dejado dos familias, cojas. Claro que sí. Vale, vamos a hacer el... El chanchullos del escáner. A ver. Ve al alijo de Fred. Sí, vamos a hacer la de los alijos. Que estos son seciditas, que es llegar y matar. De hecho, estas vamos a hacerlas a full, eh. Vamos a llegar con la pistola y voy a hacer pum, 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 pum. Dame el alijo. ¿Has hecho lo de las misiones de los coches? No, me quedan unos cuantos coches por pillar. O sea, esas te van surgiendo y son un huevo. Y tienes que comprarlos y... Y son con dinero, ¿sabes? Y... El dinero no crece en los árboles. Vaya. Ya me ha pasado varias veces... Que si salto sobre unas escaleras... Os lo prometo, eh. El otro día nos pasó lo mismo. Salté sobre unas escaleras y el juego dijo... Mira, tío. Yo esto no puedo asimilarlo. Te lo prometo, eh. Me pasó el otro día. No sé si tiene algo de relación, pero es casualidad. No lo sé. Crashpunk. Sí, sí, total, eh. Bueno, pasa nada. Volvemos ahora a entrar ahí. El juego se venga por el salva. ¿Dónde has comprado la moto? Pues en la de Akira. Creo que voy al... Fui al barrio chino, al... ¿Cómo se llama, tío? Tiene un puto nombre, tío. Al Bukai o algo así. Creo que se llamaba. Creo que pasaba por ahí directamente y... Akako Nomaka, la señora esta, me dice... Oye, amigo. Tengo ahí... Tengo esta Jaiba pa' ti. Si quieres, págala. Y yo, pues dale. Y la pillo. Creo que requiere de reputación 4. Puede ser también. Puede ser. Ciber Buu. Ya ves, hoy se ha hecho viral el... 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 El hashtag de Ciber Buu. ¿No tienen parches para todas las consolas a la vez? Sí. De hecho, ayer sí instaló el parche. Lo que pasa es que esta gente no puede hacer un parche por día, vamos. O sea, es que hacer un parche por día de gigas y gigas significa... O sea, un curro de la hostia. Yo entiendo que en una semana seguramente que vendrá un parche bueno. Y en una semana ya es tirar... Bueno, ahora se ha bugueado y puedo verlo de dentro. ¿Estás? Uno, dos, atrás. Vale, vale. Lo siento, lo siento, lo siento. Vete ahora mismo. Con tranquilidad. José, bienvenido. Joder, es que justo aquí está mal. Justamente es la única puta zona donde hay aquí un... No, 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 no es que esté roto, tío. Es que ahí te puedes caer al vacío. Ahí es culpa mía, tío. Ay, por favor. Qué gilipollas. Ya te he dicho por qué. Qué puto gilipollas. Es que ha sido buenísimo. Os prometo que no tenía ni puta idea. Y así, me ha bajado un poquito. Me he echado para atrás y digo, venga, ahora para la izquierda. Y de pronto. ¿Otras? Lo más es que la empujo sin querer, tío. Otros, alejate ahora mismo. Nos has ayudado, pero eres un imbécil. Me ha empujado. Nadie me ha empujado. Parecía que sí, sí. Parecía que me había hundido en el suelo, eh. Pero sí, sí. Adiós. Pero total, eh. No me arrepiento de nada. Dios mío, hijo mío. He estado pequeño, pero tip para la gente, ¿vale? Si no tienes un culo bonito, pues haces lo que quieras. Pero si no tienes un culo bonito, es como que esto no te ayuda. Voy a ver si se buguea. Ahora no. Nah, nah, va por tiempo. El crash. Los crashes esos van por tiempo, tío. Hay un determinado tiempo donde se te crash, ¿eh? Ahí, por lo tanto, tío, ya está. La animación, ¿habéis visto? ¿Habéis de ese pibetio que ha ido a atacarme? No sé qué. Se les va amazolado ya, eh. Se les va amazolado ya el puto juego. Tío, tío, es increíble. Vale, vamos a hacer el encargo de... Vamos, vamos a hacer los alijos, como os he dicho antes. Y ya está, tío. A ver si no hay más. Ve al alijo de Fred, que está a medio kilómetro. Así que vamos por ahí. No se pone a correr, ¿eh? Cospillo, 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 ¿eh? Uy, lo siento. Ay, me cortó la huella, tío. Madre, madre, madre. ¿Qué es para el otro lado? Dios, esas nalgazas, por favor. De verdad. Hace tiempo que seguramente tengo equipación mejor, pero que no la estoy poniendo solo por verle las nalgazas a mi personaje. Por sentir lo que es la nalga ciberpa... La cibernalga, vamos. Lo que es la cibernalga, tío. Vale, Joa, nos vemos. Vamos. Vámonos. Vale, estamos felices. ¿Qué hice, Josué? ¿Qué hice, primo? ¿Tú eres yo en Cobra, primo? Dios, ahí derrapando. Vamos a ser más guay de la zona. Tío, se queda... Se queda pillado, tío. O sea, está bugueado también salir de la moto. Y cuando salgo de la moto no me deja correr. Esto es un dedadito que me ha gustado un montón, tío. Ver a niños por la calle. Bueno, realmente no son niños. Son personas grandes pequeñas. O sea, porque no tienen la complexión de un niño. Vale, tengo que subir arriba. Vaya. ¿Por aquí? ¿Me dejarás? David McCrood. Bienvenido al canal, tío. Va a ocurrir un bugueo. Lo siento. No volverá a pasar. Ahora no sube el hijo de puta. Pues nada, tío. Por aquí no va a subir. A ver por dónde podemos subir. Vale. Lo hemos visto. Por aquí. Ok. Dios, hasta que las pasan, tío. Fanáticas. Ok. Ay, por favor. Perfecto. Curro actualizado. O sea, que al alijo. Tubería de acero y bomba de sal. Curro completado. Guay. Vale, vamos a ver el otro alijo. Voy a pillarlo también. Y a ver qué pasa, tío. Y así terminamos ya lo de los alijos y pa'lante. Son ultras del ciber, Betis. Vamos, mi Betis. Chanchullos. Vale, encuentro el contenedor correcto. Lo que pasa con los contenedores es que son todos iguales. Normalmente eso nos supone un problema, pero bueno. Ahora no tienes ni idea de cuál contiene lo que buscas. Y entonces la cosa se complica. Ah, guay. Está guay. Bugeémoslo. Sky U. Bienvenido, bienvenido al canal. ¿Por qué la gente se raya, tío, cuando cojo la moto? ¿Es demasiado fea o qué? ¿Qué juego es, Haciel? Es Cyberpunk. Espérate, me la voy a jugar, tío. Vamos a ayudar, hostia, a la poli. Uh, S.A. No, no, que esté poli. Que te quemo, que te quemo. Ya está. Reputación. Hemos ganado reputación. Vale. Vale, si tienen algo que sea interesante nos lo llevamos. ¿Por qué me buscan a mí, tío? Hijos de puta, que os he ayudado. Me piro, eh. Me piro que están buscando peña, tío. Y yo no... Cuerpo identificado. ¿Pero cómo que cuerpo identificado, tío? ¿En qué consiste Cyberpunk? En pasártelo bien con tus amigos. Me quieres dejar... Ah, he cogido el arma sin querer cuando he cogido el cuerpo. Vale, tío. Vámonos. Sí, sí, el... Lo que es el gunplay, ¿vale? El cómo disparas a la peña y demás, se siente súper bien. Está muy bien hecho, ¿eh? El tema del gunplay está súper bien. Fuera de coña, ¿eh? El cómo se dispara se nota súper guay. Creo que es de lo mejorcito, así, a nivel mecánico del juego. Es de lo mejor que tiene, ¿eh? El sigilo, por ejemplo, se encuentra un poco malo. O sea, el sigilo podría ser infinitamente mejor. No han aprendido nada de juegos como Isonored, donde el sigilo está súper depurado. En este, el sigilo no se siente guay y por ello no invita tanto a hacer las cosas en sigilo. Cuesta más, te da la sensación de que no hay tantas posibilidades por el hecho de que, joder, tienes un huevo de historietas por lo de los hackeos y tal, y no. Sí, Alex, está bastante guay. Es decir, que no es... Vale, cualquier actividad ilegal. Está bastante bogeado. Digámoslo así. Me están buscando, ¿eh? Me están buscando los polices. ¿Me han dejado de buscar o no? Vale, protocolo de invasión. Vamos a ver qué pasa. ¿De qué se trata, Aciel? Pues, a ver. A ver, te cuento, ¿vale? ¿De qué trata? Pues mira, resulta que somos un chaval que pertenece a una organización que se llamaba Sinra. Y el tema es que, bueno, el juego empieza, en este caso, en un vagón de tren, ¿vale? Donde nosotros bajamos con una serie de vives, un pavo que es un negro que tiene un brazo metrellita bastante tocho y una chavalita. Y parece ser que nos hemos convertido en una especie de mercenario, ¿vale? Ellos nos han contratado porque vamos a ir a una de las secciones de lo que se llama el sector 7, ¿vale? A lo que parece ser poner una bomba dentro de ella, pues para joder lo que va siendo todo ese conglomerado tecnológico que tiene esta compañía para, al final, hacer el mal, ¿no? Y para tener a la gente sumida en, sumida en este caso, en una sociedad, pues, donde no se pueda aspirar nunca más y donde sea de servilismo y todo eso. Fruto de eso, pues, llegamos aquí y al final estrechamos la sol con ellos y nos metemos dentro de una historia bastante tocha en torno a una especie de esencia de almas, que es lo que se utiliza como la energía y un archienemigo que se llama Sephiroth y que nos perseguirá, pues, a lo largo de todo el recorrido de nuestra aventura. Iremos viendo que formamos parte de algo más grande y de una historia bastante tocha donde nos clonan y historietas así. Ahí es, más o menos trata de eso, más o menos. Este es un resumen, muy general, ¿eh? Pero bueno, iremos avanzando y ahora iremos viendo más cosas. Ah, perfecto. No puedo hacer el... Esto no puedo hacerlo, ¿entonces? Ah, sí que me dejas hacer la primera así de... No, 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 por Dios. Vale, y la primera la voy a... Vale, espérate. Ah, vale, que lo hackeo desde aquí. Mierda, tengo que esperar. No, fuera de coña, Cyberpunk. Trata una historia... Como lo he hecho sin hackear, pero bueno. Vale, voy a pillar esto. Componentes, euro dólares, o sea, euro dólares, componentes, flecha de neón, pantalones. No son mejores, pero están guapos. Me llevo esto del detalle. Desde la misión. Y me llevo este marzo. Comparte un universo con Terminito. Exactamente. Así es. ¿Es este contenedor? O estoy flipando y igual no es este contenedor? Ya, como no. Pues igual no es este contenedor, ¿no? Porque la misión me sigo poniendo como un cuento al contenedor. Que si coño tiene que ser este contenedor, ¿sí? Pero no queda otro. Tengo que hacer el protocolo de invasión, a lo mejor. Tengo que cerrar el contenedor. ¡Ah! Un momento. No sé qué pasa. ¿Lo entendéis? ¡Ah! Que sigue ahí la... Que eso ya lo hemos... Bueno, tío. Se ha mullado. Se ha mullado esta misión, tío. Ya está. Se ha mullado. ¿Ves? Si le das aquí, te pone ahí que es lo de los detalles. Eso que acabamos de pillar. Pero es un pincho, creo. A ver. Creo que era detalles no sé qué, ¿no? Se llamaba. Este. Detalles. A ver si lo leemos. Cuando llegues, marca el contenedor correcto con TCX. En eso quedamos con Reveres. CS. Pero ten cuidado por ahí. Es fácil llevarse una apuñalada en las costillas. O sea, TCX. ¿No me lo actualizas o qué? Márcalo con TCX. Ahora asegura. Pues nada más. Tendría que... Y encima se ha quedado... Se ha quedado pillado en que la policía nos está buscando durante 50 horas. Bueno, además está aquí. Vale, pues ya está. Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí? Hoy es el día donde hiper mega bobeo el juego, ¿no? Y donde me lo tanto. Bueno, está bien saber. Pues nada. Se ha quedado pillado también esta misión, así que esta no la vamos a perder. ¿Cargamos un punto anterior? A ver. Hoy está costando la cosa, ¿eh? Delito notificado. Aquí no hay playa. Hace mucho de esto. Vamos a entrar en minutos. Es que si ponemos el delito, venga, va. Pone el delito, va. Confirma. Lo reiniciamos mejor y ya terminamos, ¿no? Ahora fuera de coña, tío. Es que Cyberpunk 2077 trata sobre la aventura, el desarrollo de V, que es el personaje en cuestión. Donde, pues bueno, también estamos ayudando a... Llevamos una vida de delitos y criminal y demás. Donde tenemos un proyecto super tocho. Que al final, pues va mal, ¿vale? Donde vamos a hacer una movida que va mal. Y terminamos nosotros con un USB en la cabeza de una megacorporación super tocha. Que resulta que tiene la capacidad de guardar inteligencias. O sea, guardar memorias personales. O sea, guardar como a personas. Tu conciencia y demás. Y estamos ahí. Resulta que nos han dado unas semanas de vida. Esa inteligencia que hay, esa conciencia es nada más y nada menos que la de... La de que han un Rips. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que estamos. Ahora me llama esta. Hey, los Maelstrom tienen un problema con un ciberpsicopata. Lo quiero vivo, así que esfuérzate. Y ten cuidado. Los Maelstrom están tarados. Tengan psicosis o no. Vale. Pero esa es otra misión, entiendo. Sí. Vamos a hacer protocolo de invasión. A ver, los drones de la poli acaban de... Acaban de descubrir unos extraños símbolos en el suelo. Con un porrón de sangre alrededor. A bote pronto diría que es uno de esos rituales malrollados de los... Vale, de momento no vamos a hacer esa misión. Así que vamos a hacer el protocolo de invasión. Que es 9.1c. Súper sencillito. Pum. Terminado. Ahí de la interfaz. Nos han dado un poquito de experiencia. Y ahora vamos a hacer... Vamos a abrirlo normal. Sí, voy a abrirlo con las manos porque igual es eso lo que lo buguea. Mira, ahora se ha actualizado. Y me dice ya registra el contenedor. Así que vamos a pillar. Es una pena porque... Ah, bueno, puede ser que nos den justo las mismas cosas. Sí, nos van a dar las mismas cosas, ¿no? Así que guay. Vale. Pues perfecto, sin problema. Pillamos esto también. Pillamos esto. Mira. Y ahora ya lo ha completado. Ok. Ok, pues ya está completado. Así que ya no hay problema. Vale. ¿Ves? Ahora ya se ha desbugueado. El juego está lleno de bugs así, ¿eh? De bugs que hace que misiones se vayan a quedar colgadas. De que ocurran cosas que no tendrían que suceder. No sé si os... No sé si os acordáis. ¿Vale? No sé si os acordáis. Y claro, esto ocurrió sin prácticamente darme cuenta. Y es... Aquí ya estuvimos ayer. Vamos, en el anterior streaming. Que había aquí una misión donde había un pibe que estaba... Que había matado a uno y le estaba robando. Y otro de seguridad que estaba aquí pendiente. Y justamente ahí en la puerta había un pibe que estaba intentando entrar o forzar la cerradura y le matamos. Ese es de esa misión. Lo que pasa es que, claro, ya una vez que lo hicimos, como no abrimos el contenedor, pues esa misión se quedó esperando a que lo hiciésemos. Y ya hemos llegado aquí así de esa manera. Así que eso. Y la mochillo, ¿dónde está? Vale, está aquí. Vámonos. Puede que se le fuera por eso, sí. Puede que se le fuera por eso. ¡Ban! Muchísimas gracias por esa subida, tío. Te has lanzado a... A gastar dinero al canal. Estás locísimo. Ha sido por mi resumen de Cyberpunk 2077 con Cloud y Aeris. No sé. Mira, mira lo que hago. ¡Pum! Pues había que ir a hacerlo para la perfección. Vale, vamos a hacer... ¿Hacemos ya la misión principal o hacemos alguna secundaria? Muchísimas gracias, Fran, tío. Habla con Misty. Encuentra todos los grafitis de tarot de la ciudad. Vale, pues esa no la vamos a hacer hasta que no ocurra. Necromefis. Bienvenido, bienvenido al canal. Ve al campo de tiro. Vamos a hacer la del campo de tiro. Sí, vamos a hacer la del campo de tiro. Vale. El Skyrim tira un porrán de misiones que se fastidian por mezclarlos y espaciarlos mucho cierto tiempo. Pues es que puede ser. Si es que no te digo que no. Pero es que yo recuerdo hacer de Skyrim todo sin problema, tío. Te lo juro. No sé, tío. No sé qué coño será. O por qué, pero lo recuerdo a la perfección, tío. De que no se me bugueó ni una puta misión. Por lo menos no de las... No sé, que recuerde yo de las esenciales o cosas así o... Yo me conseguí el platino, en hecho. En el primer platino que he tenido en un canal. Dikku, bienvenido al canal. Vámonos a pegar unos tiros, hostia. Yo no he tenido que hacerse, tío. Pero sí un par de misiones bloques, ¿no? Pues a mí, ya te digo, no tuve la suerte. Lo jugué en la Play, ¿eh? Visceral Mercury. Visceral Mercury. Bienvenido. Por cierto, me gustaría jugarlo con mods, ¿eh? Me gustaría jugar al Skyrim con mods. Porque creo que hay cosas súper guapas al Skyrim. Que no te voy a atropellar. Eddie, bienvenido al canal, tío. Cada vez que salgo de la moto se buguea, tío. Y tengo que... Es un poco roja, ¿no? Hostia. Vi ayer pululando por internet. Esto es una historia ya antigua. Pero una mujer que... Daniel Díaz, bienvenido. Una mujer que se... Que era una adicta a los rayos X. Los rayos X. Madre mía. A los rayos Uva. A los rayos X. Gran exposición de juego. Davey, ¿qué pasa? Muchas gracias. A los... A los rayos Uva. A los rayos X. Son gilipollas, tío. Bueno, que era adicta a los rayos Uva. Y que metió a su hija a una sesión de rayos Uva. Súper tocha. Y la hizo... Y le hizo quemaduras, tío. Tenéis que ver a la pava, ¿eh? O sea, tenéis que ver a la pava todo marrón y demás. Y de hecho la acusaron, vamos. La llevaron a asuntos sociales y demás por eso. Pero qué canteo ver a la mujer negra. O sea, ¿sabéis ese...? No ese primer moreno bronceado que puede ser de rayos Uva incluso. Pero no. O sea... Bueno, ¿qué coño? Como los personajes del... Como los radiactivos del... Del Fallout. Igual, tío. Igual de negro. Ese negro asqueroso que dices. No tiene sentido. Eh, Uve. Vamos a empezar. Ey, Wilson. ¿Sabes que tienes un puto topo en la cara? No sé si lo sabes. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un topo? ¿Eh? ¿Eh? Empezamos. Gracias por tu preocupación. Empecemos la ronda. Sí. ¿Has oído gemidos? Ya ha sido en el... Ha sido en la pública. Primero métete en el campo de tiro. Ha sido en la pública. Vale, esto es por aquí, entiendo. Sí. Hola, amigo. ¿Qué tal está usted? Pero vamos a ver. ¿En qué momento estás en un campo de tiro comiéndote tremenda hamburguesa? Que alguien me lo explique. Arma callejera. Vamos a leer. Morgan Blackhand. Esta tiene buena pinta. En la era de los anuncios personalizados, la barra libre de armas de fuego con módulos de ópticos, Kiros y demás parafernalia. Parémonos un momento para examinar un clásico inmortal, el modelo Liberty de Constitutional Arms. La gente a veces olvida que la tecnología no es perfecta. Aunque tu dispositivo no te haya fallado nunca, algún día lo hará. Llegará el momento en que tendrás que coger un arma con tu propia mano. Apuntar con tus propios ojos y apretar el gatillo. A la vieja usanza. Y los seguidores de la vieja escuela siempre han sabido que la mejor elección era la Liberty. Lo bastante simple como para clavar un clavo y lo bastante compleja como para aniquilar a un puñado de matones en segundos. Está guapa la historia de... Porque estéis todos aquí como preparados ahí para que os fele el órgano. A ver, ¿cuánta peña tenemos? ¿Solo seis? Ah, es un combate. Es un torneo. Esto no tiene más historia. El objetivo está ahí. Disparadle. Da igual a cuál. Como si disparáis al día en lano. El que más acierte gana. Vale. Igual de al lado, da igual objetivo, ¿eh? Eh, entiendo que me la tengo que equipar. Solo se permiten armas pequeñas. Nada de fusiles de asalto o lanzagranadas para enseñar lo grande que la tienes. ¿Me la equipo? ¿Entendido? O puede ser con la mía. El primer previo es una pistola. No, no, espérate. Este no, tío. Este no me gusta. Yo quiero mi pistola. Siempre voy a inventario. O sea... Quiero mi puta pistola que además es mejor. Es que esta puta arma, tío, la cogí el otro día y es increíble. Las buenas. Es la hostia, en serio. En fin. No me enrollo más. Y calentando. Listo. 60 segundos. Saca la arma y apunta. Tres. Dos. Tengo que estar apuntando todo el rato. ¿Qué? ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué coño haces con ese escopetón? Solo armas pequeñas. Es que me olvidé la pipa. La tendré en mi otra chaqueta. Y no sabes que hay una cosa llamada pistolera. ¡Pistolera! ¡Venga a tomar por... ¡Torraya! ¿Te piras en codo o qué? Ah, no. Con mando. Qué buena suerte. Será difícil, ¿no? ¡Ey! Se pira el pavo, tú. ¡Madre mía! Lo que tiene que aguantar. Se ha ido. Somos cinco. Bueno, esto va a salir mal, ¿verdad? ¿Cómo puntúas, tío? ¿Según disparas o... O según la rapidez que le das? La pared no da puntos, ¿no? Dice. Además, no tengo el auto apuntado. Que yo se lo quité. Que a mí no me molará muy bien. Es que creo que esta tira varios... O sea, no tira una sola bala, ¿eh? Tira varios proyectiles. No sé ni cuánto llevo, ¿eh? Pero bueno. Eh, le he dado. Puto falso de mierda, cabrón. 83 de 100. O sea, tienes que disparar como un auténtico puto loco para que te vayan las 100, ¿no? Ganador, V. Segundo, Rudy. El resto sois unos paquetes. Aprended a disparar. Largo de aquí. Tira cuatro a la vez, tío. Como debe ser. ¿Con qué juego es comparable este videojuego? Con Deus Ex. Pero sin lugar a duda. Wilson. Dame mi puto premio. Gracias, Wilson. Es una preciosidad. Hostia, está guapa, ¿eh? Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Joder. Trolls of me lo premio. Esto no ha servido para nada. Eh, Fores. No he vendido una puta mierda. Fores, eh, no te lo quería decir. Eh, soy programador, ¿vale? Soy programador y realmente toda la gente que hay aquí, eh, o sea, no existe. Y todo esto lo he hecho yo. Tengo un par de webs, ¿vale? Donde yo arranco el directo, aparecen ahí. Pilla toda la peña que hay por... Pilla toda la peña que hay en esas webs y me da números. Y luego la gente que está hablando y demás, eh, todos estos son programados. Es programado. Está todo programado. Lo que pasa es que soy muy buen programador y conforme van pasando cosas hay alguno que incluso hasta las comenta, ¿sabes? Es la polla, es la polla, la verdad. Pero es por eso, es por eso. Nah, podría ser por la portada de que sí, es verdad que la portada da más números y realmente no es gente en su mayoría que está ahí escribiendo por el chat y demás. Joder, las armas hay que respetarlas. Pero no, no, es por eso. Si no sabes disparar, no te apuntes. En fin, cuídate, V. Nos vemos. Parece que va a llover, ¿no? Rex Bess, bienvenido al canal, tío. Gracias por ser las IAs que estáis detrás de todos los directos. No, pero es por eso, eh. Sí, es verdad que lo del número siempre con la portada como que se ve ahí que dices tú qué coño está pasando, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Me ocurre. ¿Qué es mejor, este arma o este? 250, de verdad, es que el arma que llevo es absurda, tío. O sea, las armas que llevo ya, yo no lo entiendo si es que le he hecho algo para romperlo o no me digas el qué. Pero no es ni medio puto normal el tema de las armas que llevo. O sea, es que están bastante bien, tío. Llevo bastante reputación, no sé. Creo que voy bastante gordo ahora mismo. Bueno, gordo siempre he ido. ¿Es cierto eso? Sí, entre. Fuera de coña, ahora hablando en serio. Es lo del tema de las portadas, eh. Timo, inición, bienvenido al canal, tío. Es lo del tema de la portada, eh. Así que, de nuevo, os invito. Pequeño protip, eh, para la gente que está por aquí y demás. Estoy súper agradecido en que lo estéis. Fuera de coña. Pero todos aquellos que vengan solo con la intención de decir, ah, bueno, es que como hay mucha gente, entonces me meto, igual os equivocáis. Igual esa no tiene que ser la movida. La movida es que os vengáis a mi canal o a cualquier otro puto canal y que vengáis con los brazos abiertos a disfrutar de la experiencia. Haya uno, dos, cien, mil, cinco mil millones o seis mil. Y entonces, realmente vais a estar en el punto de decir, joder, qué bien me lo estoy pasando, ¿sabes? Qué bien la pasemos. Es un poco eso, pero bueno. Vale, estas mierdas, para esto necesito, o sea... ¿Y esto de bloquear? Entiendo que necesito una pistola de estas y es que lo de craftear no lo he hecho nunca. Claro, pero... Ah, vale, vale. La Lissi es la que yo tengo, de hecho. ¿Ves? Aquí me dicen para craftear una pistola que yo ya he hecho. Ah, no. Vale, vale, vale. Esto es interesante. Es que esto todavía no me he metido en esa mierda. Ni en lo de mejoras. ¿Puedo mejorar la escopeta esta? Hostia. Claro, pero para mejorarlas necesitamos estas mierdas. Componente de objetos épicos. Uh, de esto no he conseguido nada. O sea, entiendo que esto se consigue seguramente en el inventario. Eh, haciéndolo de... La necomata a mí me puto flipa. O sea, lo que tengo que hacer es entrar aquí y ir... Por ejemplo, esta pistola que me ha dado él. Si yo ahora mismo la desmonto, me va a dar elementos de esos, ¿verdad? De hecho lo voy a hacer. A tomar por culo. Componente épico, míralo. Me da componentes épicos. Entiendo. Voy a quitar todas estas, por cierto. Vale, vale. O sea, que entonces las armas, lo que hay que hacer sí o sí full... Esta no. Esta no la vamos a quitar porque se puede mejorar. Porque es emblemática. Si no me equivoco. ¿No? Sí. Son las razas emblemáticas las que se pueden mejorar sobre todo. Bueno. Mejorar no. Hacer el cambio. Y luego las de mejorar se puede cualquiera. Ven, Jafarina. Gracias por seguirnos, tío. Vale, 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 vale. Las mejores las ponen topa las armas. Vale. O sea, las mejoras las ponen topa. Sí, que las ponen increíbles. Que las ponen gordísimas. Eso es. Si las desmontas no podrán mejorarlas. Tienen sentido. Tiene sentido aquello que dices. No seas un increíble estratega, ¿no? Llevas mucho tiempo jugando videojuegos. Curros principales. Hay varios a la vez. Anda. Eso no lo sabía. Vamos a ver por aquí. Malos tiempos para la lírica. Ve al Club Rainbow. Vamos para allá. Vamos a echarnos unos versos perversos. Pero es por eso, tío. Lo del tema de las audiencias. De nuevo. Entiendo que la visibilidad es importante y cuando tienes más espectadores la gente es normal que pueda entrar más en tu streaming, ¿no? Porque es ese efecto llamada y demás. Como viewer, yo lo hago. Yo os invito a que exploreis internet y exploreis Twitch porque hay 19.000 millones de canales que merecen mucho la pena. Y de gente que, si bien no tiene mucha audiencia, hace un contenido que es la hostia. Así que vosotros sabéis. Haced lo que os haga de los cojones, ¿eh? O sea, tanto para bien como para mal, el número de viewers es el que es. Y no tiene por qué influir en la experiencia. Es que os lo digo de verdad, tío. Porque luego, basta que ese concepto de, wow, yo te veía cuando tenías 10 viewers, mola un montón. Mola un montón, pero realmente es bastante complicado que haya alguien, bueno, pues nada, cojones, que eso ocurra. Porque la gente siempre está en el, wow, yo te veía cuando ya tenías 1.000 viewers. Y punto. Porque es lo normal. Llegué aquí ya cuando llegaba todo el mundo. ¿Ganas dinero por visualizaciones? Entre comillas se gana dinero, pero no es realmente la fuente principal de ingresos, Fran. Porque nosotros por anuncio ganamos dinero. Yo, por ejemplo, pongo muy pocos anuncios. De hecho, absurdamente pocos. Tanto que es casi nada lo que pongo. Entonces, dependiendo del número de gente que me ve y que veis esos anuncios, pues a mí yo me llevo un cierto porcentaje de dinero. Pero desde luego, donde vienen los ingresos fuertes del 90% de los streamers, por no decir más, es únicamente de las suscripciones. Es de que os suscribáis al canal y todo eso. Claro, a más viewers, más gente que se suscribe, a más gente que se suscribe, más dinero. Y a más dinero, pues más peña viviendo en Andorra. Eso es algo que se agradece, ¿no? Ya en España somos últimos. Vale, voy a aparcar aquí la moto y vamos a empezar. Como unas mejoras puedes tener una pistola como la de Johnny, tío. Que quites mil de vida. No, no, la pistola que yo llevo está increíble, ¿eh? La Lizzie esta que me la encontré, de hecho, en el garito de las chavalas. Está increíble. Hostia, aquí hay una cinta de casete, por cierto. Me lo está marcando aquí, si no me equivoco. ¿Me la vas a vender tú? ¿Te importa si miro? Si no vas a comprar nada. A seguir creciendo eso. Que no me deja... ¿Me puedes, por favor, videojuego? ¿Qué trajes tienes? Tengo un par de ellos. ¿Me puedes dejar, por favor, videojuego? Es que no me deja entrar en los menús. En los menús de compra. Ahora me ha dejado. Ahora sí que me ha dejado. Ah, pero tú no tienes... Tienes discos de vinilo, pero no tienes el... No, hombre, no. ¿No tienes el casete? Creía que sí que iba a tener aquí el casete. Es solo el logo de comprar. Guau. Me has decepcionado. Malos tiempos para la lírica. Toma. Un ramen, Johnny. Un ramen. Un ramen es. Un ramen es. Verdad. Pregunta al personal por el club. Vamos a ver qué coño pasa. Estoy lista. ¿Y tú? Oye. Dios. Hola. ¿Has oído hablar del Rainbow Cadence? Ah, ya estamos otra vez. ¿No eres demasiado joven para eso? ¿Para qué dices? Eso digo yo. Ah. Todos los días viene algún antiguo vestido de cuero a preguntarme qué ha sido de ese. A preguntarme qué ha sido de eso. Y yo, como disco rayado, les repito que un acórpo lo compró hace 20 años. Voy a tener que poner un cartel. ¿Quiere un ramen, por favor? Busco cintas de Samurai. ¿Sabes si hay material de cuando estaba abierto el Rainbow Cadence? Ya sabes, en plan... Samurai, ¿y eso? Samurai, Samurai. Ah. Los de la cara fea pintada de rojo. Sí, hasta yo conozco a esos. A veces un tío viejo pasa por aquí con una camiseta de ellos. Se pasa el día de chachara con otros. Y tengo que esperar ese día, ¿no? Señor Grahomer. Hachalo con la tira en esos minutos. Dios, se cree que seguimos en 2020. Ya me jodería. Pensar que estamos en ese puto año de mierda. ¿Allí hace las compras? O sea, ¿qué hace las compras a ti? Más bien, las compras se las haces tú a él. En caso de que quieras. Vende cintas de bandas indie muy antiguas. Lo único que tienen en común es que nadie ha oído hablar... Cintas, chaval. ¿Quién coño vende cintas de casete? Eh... Busca el dependiente que vende las cintas. Ok. Coño, ¿está ahí? ¿En serio? Vale, hemos desbloqueado ya lo de poder comprar las cintas. Es este pavo que... Ya hablamos con él, que me dijisteis. ¿Es este pibe? Hola, quiero comprar musicote. ¡Itscar! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? O sea, ¡Itscar! Es imposible decir. Aquí no vendemos mierdas. O compras buena música, o te vas a cascarla. Joder, bienvenido al canal. Nada, nada. No quiero ramen ahora. ¡Laserpop! ¡Esa puta mierda! ¡Aquí, en mi mierda! Mira, están los discos de samurái ahí todos. He oído que aquí vendes temas de grupos decentes. Todo de samurái. A ver qué entiendes por detenerme. Tu senpai, kawaii. Bienvenido al canal. Ya la pantalla del COVID, sí. O no pillar ahí. ¿Tú qué crees? ¿Que tendrá de samurái, sí o no? Dios, no conozco ninguna. La verdad. ¿Tú, ma? Tengo facturas que pagar. Es un fan. Veo que he dado con un fan de sinpai. ¿Qué pasa, senpai? Que a mucha honra. Los rockeros de mierda de ahora no le hacen justicia. Si el verdad es que no mello de tus sueños. Pregunta seria, ¿eres virgen? Sí, joder. Sí, bastante virgen. Sí. ¿Una mano de plata? Por el culo, la verdad es que soy virgen. La vida no... Nadie me ha dado por suerte. Para mí, en este caso, porque no es lo que me gusta. Ni lo que... Así que sí, soy virgen. Y lo de que era un terrorista, ¿dónde te lo dejas? Blaze the way down the rebel bar. Dios. Busco algo en condiciones, como... Cintas de los primeros bolos de samurái. Los primeros, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y menos con el entusiasmo que le pones. No sé cómo te has enterado de eso, pero olvídate. Esas no se las voy a hacer el malurdo que pasa por aquí. ¿Crees que soy virgen o no? Esa es la pregunta. Sé lo que se comenta sobre Johnny y Arasaka. Eso es. ¡Uh! De morro. Que sí que... Que sí que tengo o sí que quiero. Que sí que soy o que sí que no soy. No te siento puertas, puto deuca. Impresiona que le hayas sacado eso a alguien de Arasaka. ¿Vas en serio? ¿De verdad eres fan de Silverham? Que sí que soy virgen. Sí, exactamente. Abda en el clavo, soy virgen. Soy virgen. Vale. Recuérdame que no hablemos de este tema a tu madre y yo contigo. ¿Vale? Cuando los otros críos descubrían croncrayons, yo ya tenía chip y nin trilladísimo. Recuérdame. Así se habla. Me voy a funcionar. Este tema se queda zanjado. Hablemos ya de fútbol. La próxima vez que nos veamos. En fin. Tengo 24. No importa. ¿Podemos hablar tus 24 madres y yo? Podemos hablar. ¿Me vas a vender unos disquetes? Pero esto no es un cassette. Esto es un vinilo, amigo. O sea, ¿me estás engañando? Cómpralo, primo. A ver, ¿qué tienes? Dios, madre mía. Váyate mardos. ¿Esta es mejor que la que llevo? Pum. Para mí. Me la compro. Me da igual. No veo ni el dinero. Esta no voy a pillarla porque ya tengo yo ropa por ahí que me tengo que probar. Uh, estos son mejores, ¿eh? Dale. Que se pico. Hostia, esto es legendario. Se te va la puta olla. Camiseta de la gira. Espacio para mod de ropa. La pillo. Claro, son legendarias porque son increíbles. Y este también, ya me pillo todo. Estoy loquísimo. La puga es para chatarra, ¿no? Se agradece. El boss final es mostop up. Yo la llevo, ¿no? Pum. De puta madre. Muerte a las cosas. Sabes, yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor. Cassette del futuro. Ah, vale, ahora entiendo. Pero mira a este. Se senta tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? ¡Pasa, Yaro! Yo hice añicos la torre saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo te pasó. Lo que vas a tener es que te voy a acabar baneando. Bueno, aburrido. ¿Y cómo haces que cambien? ¿Nos vuelas por los aires también? ¿Y la música es la solución? Mira el resultado. Cassette ciberpunk. Ok. ¿Qué pasa? Que se sabe todas las canciones, pero que no entiende ninguna. Mucho mejor una masacre. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué hacemos con la peña normal? A lo mejor no quieren cambiar. Están en su derecho. ¿También vas a quitarles eso? Podrían ser borregos ignorantes que eligieron venderse al mismo diablo. O que tienen que despertar. Todavía está por ver cómo. Ok. Misión terminada. ¡Eh! Reputación 16. Madre mía. Nos conocen en el barrio. Johnny, ¿nos vamos o qué? Si algo así ya has desaparecido. Sí. Vale. Ok. Vale, pues vámonos. Vamos a continuar. Vamos a hacer ya la misión principal. Sí. Por cierto, ahí hay un matasanos. ¿Podemos ir a ver al matasano? Bueno, tengo una deuda con Víctor. Espérate. ¿Cuánto dinero tenemos? Solo tengo 8.000 de dinero. Hostia, que me he gastado mazo de dinero. Me he gastado mazo de dinero comprándome todas esas cosas. Qué gilipollas. Qué gilipollas. Qué gilipollas. Menudo imbécil. Claro, ahora ya no puedo... Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hostia, es verdad que no le he puesto accesorios a la Lissi Mawire. Menos 0,2 en apuntar y 19 al alcance. No me convencen tampoco estos modificadores. A ver este mod... Uh, este sí que me puede. Rozan un 5% el tiempo de recarga de las armas. Son un poco puta mierda, ¿no? Los mods estos. Venga, voy a ponerle ese solo. Vale, de acuerdo. Vamos a ver la ropa que tengo nueva y demás. Y... No, tío, en serio. Nivel 34. O sea, esta gorra está muy guapa. Pero es nivel 34. Bueno, pues me pongo esta puta mierda, tío. Que es mejor, tío. Que no tengo otro. Vale. Me voy a cambiar estas gafas. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos esta que son de 14. Y tenemos esta... Uh, a ver. Esta es de 13, pero está bastante guapa, ¿eh? Pero no, me tengo que poner estas. Uh, estas son mejores aún. Bueno, increíble. Chaval, la verdad es que es un fucker, ¿eh? Estas son mejores aún. Y a ver este. Este es blanco. Así que no, estas no son mejores. Claro, pero este es verde. Y es poco común, pero tampoco pasa nada. O sea, no tiene nada más... Ah, bueno, pero este puedo engarzarle una movida, ¿eh? A ver. Uh, aumenta el blindaje en 44,24. Pues igual me pongo ese de lo... No, es que... Reducción del daño con el tiempo. Y reducción del daño con el tiempo. Y estas 5 a reducción del daño con el tiempo también. Vale, pues voy a ponerle este. Y vamos a ver en cómo se queda ahora mismo. Reducen un 8% el daño por efecto de estado negativo. Bueno, no está mal, ¿no? Mejora la situación. Si es verdad que seguramente que las gafas que llevo... O sea, las gafas que me he puesto antes sean mejor... ¿Dónde han ido a parar, por cierto? Sí, ¿no? Claro, son mejores, pero bueno. Pero estas están más guapas, la verdad, ahora mismo. Vale, vamos a ver el tema de las chaquetas. Vamos a ver las que tenemos. Eh... Sin lugar a dudas, esta chaqueta es la que tengo que poner ahora mismo. Veamos, veamos, veamos. Todas estas son peores. Esa casi era igual, pero no. Es aún peor. Peor, 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 peor. Y este es mejor, pero no lo puedo poner porque es nivel 12. Así que vamos a ver estos mods. Estoy por poner este blindaje a tomar por culo. Le pongo ese blindaje. Súper tocho. Ya pillaré otros blindajes distintos. Y este es que no me convence. Ya le pondré otro mejor. Así que de momento vamos a dejar esta chaqueta así, que es blindaje 92. Lo que ha mejorado con la movida esa. Se te va la puta olla blindaje 92. Eso está roto ya. Entonces, pues ya está. Con esta chaqueta ya olvídate. Vale, vamos a ver y bueno, vamos a ponernos esta legendaria, claro. Que esta legendaria seguramente, que si le pones todos los mods que vas pillando más importantes, pues acabas teniendo una puta chaqueta absurdamente poderosa. O sea, una camiseta absurdamente poderosa. Traje de Netrunner del astómero ligero. Ustia, este es 49. Está bastante bien también. Pero para este necesitas nivel 12. Así que nada. Bueno, pues el resto lo podríamos romper o incluso, bueno, nos la quedamos porque, oye, nunca viene mal. Y los pantalones, pues estos morados, ¿no? Que nos hemos pillado que son nuevos. Y ahora ya parezco un chavalito... Se me ve menos nalgada, es una pena. Pero, pero bueno, tío, es lo que hay. Tampoco pasa nada, ¿no? Así estamos. Hostia, estos pantalones son bonitos, ¿eh? Hostia, me voy a poner estos, tío. Me gustan más. ¿Son peores? Sí. Ay, pero es que... Hay que ponerse estos. Ya está. O sea, no nos engañemos. Hay que ponerse esos. Que son mil veces mejor, tío. Vale, en zapas vamos a ver lo que tenemos por aquí. Ah, siguen siendo mejor estas putas zapas. Entonces, ¿por qué me puse esas otras? Si siguen siendo mejor. Ah, estas son mejores, pero no me las puedo poner porque requisito de nivel 12. Así que me como un mierdazo. De Ladycat, bienvenida al canal. Me como un buen mierdazo. Bueno, no me voy a fijar ni cuánto sale el arma, ni cuánto sale el arma. La compro, alzó por los 5 segundos después, que no tengo más dinero. Sí soy. Sí soy. Vale. Pues, y en especiales tenemos estos, ¿vale? Tenemos el de Arasaka y el de las vendas, por si queremos estar malitos. Y el ciberterminal, esto no entiendo. Esto es mi puto chip. ¿O no? Uy, ¿esto? Militex Paraline. Dos RAM de base. Entiendo que estas mierdas es que todavía no las he... Y llevo aquí este, que es daño eléctrico para cortocircuitar y reiniciar óptica. Reinicio el ciberware óptico del enemigo para cegarlo temporalmente. Ah, queda guapo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Poser Bowie? No sé si llevaremos 11 horas o 12 a lo mejor. El objetivo acudirá a tu posición actual. Silbido. Hostia, que le puedes poner mierdas de estas. Ah, estas sí que las puedo cambiar cuando quiera. Un momento, un momento, un momento, un momento. Esto sí que puedo cambiar los mods cuando yo quiera. Sobrecalentar. No letal. Aplica quemadura al objetivo y le inflige daño continuo. No afecta tanto a drones, mechas y demás. Cortocircuital, vale. Este es el que yo tenía. Y ahora yo puedo cambiar al... Reinicio el ciberware óptico del enemigo para cegarlo. A mí este me gusta. O sea, este está bien también. El objetivo de abandonar al estado de la alerta es cuando se dirija a tu disposición actual. O sea, pero no puedo cambiar... O sea, no. Ahora, ¿no? Y hacer así y poner estos dos. Y entonces quito el de cortocircuitar y tengo sobrecalentar y remizar ópticas y silbido. Vale, vale. Y entiendo que este lo voy a tener que cambiar o voy a poder cambiarlo en algún momento. Ah, pues eso no lo sabía, tío. Es que hay cosas que no te cuentan y es una puta liada. ¿Hemos subido de nivel? Ah, no. Estamos a puntito de subirte de nivel. No te veo. Prolas, bienvenido al canal. Y Arcena, bienvenido, bienvenido al canal también. Vale, pues vámonos, tío. Vamos a hacer algunas secundarias. Es que no nos queda otra. Tengo que hacer secundarias porque tengo que dar una respuesta. Tienes uno mejor de reiniciar. Sí. No me he dado cuenta. Bueno, vamos a ir a diario. Vamos a ir a secundarias. Y a ver qué pasa. Ve a la sede de Delamain. Hostia, esta es la de Delamain. A ver qué coño pasa. Estas son muy altas. ¿Dónde está el porvenir? Paga tu deuda a Víctor. No puedo pagársela todavía. El trabajito. Recoge la recompensa de Wakako. Esta, 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 esta. Que es recoger la recompensa. Vámonos, que Wakako nos pague. Y a lo mejor le tiene lo suficiente para pagar. Era el de azul, ¿no? Vale, vale. Mira cómo voy ahora. Hola, Zina. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Gira. Dios, tío. Me paso siempre. Me paso siempre, tío. Wakako está... Ah, está aquí al lado ya. A ver, ¿te voy a meter por aquí haciendo piruetas o qué? Sí. Salte. Ahora me pasará que no puedo correr, ¿no? Hay que hacer así, ¿vale? Y ahora sigo. ¡Eh, Johnny! Johnny, eres un pesado. Johnny. Deudas a Rock, deudas a Víctor. A ver, a Rock no tenemos deudas. A Víctor, o sea, a Rock es contratar sus servicios. Pero eso no es una deuda porque todavía no nos ha dado nada, ¿sabes? Pero sí. Pero sí. Igual lo que tenemos que empezar a hacer es sacar pasta de terminales pirateándolas y demás, ¿sabes? Igual tenemos que hacer eso. Sería lo suyo. Y dejar de ver a Robo Bilinguis. Vale, vámonos de aquí, tíos. Tampoco se cuece nada por esta zona. Yo creo... Hostia, es una muñeca. Ah, podemos ir a la prostitución. Ya veo, ya veo, ya veo. Soy, soy corpo, Seyphyr. Soy corpo. Me voy a ir, que no quiero nada ahora, que he quedado. Que he quedado con un colega, tío, que no puedo ahora mismo. Vale, vámonos, tío, a ver qué pasa por aquí y demás. Me está montando por ahí, eh. Ey, ¿y esto de trato? ¿Qué coño es esto? ¿Podemos piratearlo? No. ¿Esto para qué coño es? ¿Esto es un cajero o qué? Red. Casa de muñecas, vida nocturna... Ah, entiendo. Y esto es... Esto es una casa de muñecas también, ¿o qué? Entramos aquí. Te chipea gratis, loco. En contra a Wakako sin querer. ¿No tenía puesta la misión de que Wakako te dé la pasta? Y de pronto se me ha quitado y es... Busca la clínica de D2. ¿De D2? Tenemos un negocio sin finiquitar. ¿Te acuerdas de Sandra Dorset? Esas cosas no las olvido. Cuidado, tú. Llevas las piernas, ¿no? Aquí tienes tu recompensa. Y verás que... Vamos a 3.000. No llego, tío. Ve a ver a un matasanos. Te pondrá un dermoimplante compatible con armas inteligentes. La especialidad en los garras de tigre. Que me va a poner una movida como si fueran los garras de tigre. ¡Oh! Háblame de Westbrook. Y va a empezar. Buah, pues la verdad es que la temporada que hizo el triple doble fue la hostia. La NBA. Me gustaría que nadie conoce Westbrook como tú. Ah, o sea, que esta tiene relación con los garras de tigre. Pero son mazos peligrosos estos. ¿Qué hacían? Lo que daba más edis y tenía más tirón. Vender sexo y tech en el mercado negro. Busco un matasanos. Se llama D2. Busco a alguien. Un matasanos. Se llama D2. Ah, no te lo recomiendo. Es un chapucero de métodos cuestionables. Saca la tech de la basura. Lo sé, lo sé. Está bogeado algo en su cabeza detrás. No sé si lo veis. Ahora ya no. Se ha quitado, pero había ahí una movida. Trabaja con las Loomis de la zona. Toma las Loomis. ¿Cuántos maridos has tenido? ¿Cuántos maridos has tenido? Cinco. Y todos murieron antes de tiempo. Una tragedia. Vaya, qué casualidad. ¿No tienes miedo? Es su peinado, ¿no? Vale, vale. Tengo que vivir como sea. No, no, no lo veis ahí. No es su peinado, ¿eh? No es su peinado. De vez en cuando gira la cabeza. Eso. Eso no es su peinado, tío. No es su puto peinado, tío. ¿Qué coño más es su peinado, cabrones? ¿Qué cojones, tío? Es su peinado, dice. Míralo. Ha desaparecido su peinado. ¿Cómo es posible? No, no quiero nada, señora. Tiene usted problemas de cadera, ¿eh? Ahí. El iPhone 999. Sí, 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 sí. Se usa mucho en Japón. Hay un Caron C4 en la cabeza. Que sí, que lo he visto yo. Hazme caso. Hazme caso, que lo he visto yo. ¡Ey! Ahí, ya está. Me ha salido para analizar. Hostia, Johnny, que estás aquí. No hablamos con ella, no... Ya está, es solo decir, va, flipo, da, no sé qué, no sé cuándo. Y nos piramos. Vale, tío, vale. Coño, creía que era Johnny, tío, por un momento. Bueno, vamos a ver qué coño pasa por aquí, ¿eh? Saludos, Keco, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? El pie de Johnny, ¿qué pasa? No lo he visto. ¿Estaba hiper mega bugueado o qué? ¿Se le ha roto un pie? Madre, ¿y esto? Oye, no des un paso más. Ah, que no es... A ver aquí. Que no es humana. Le ha explotado el nabo. ¿Me han dicho que no doy un paso más? ¿Y si os reviento? Estoy haciendo la de dedo ya, ¿no? La misión de dedos, sí. Estoy haciendo la misión de dedos. Traje de protección de Arasaka ya le tengo. El espacio exterior, mi vida en órbita. El gato cósmico. Uf, mira, si fuese más tocho, ¿sabes? Si tuviese uno de fuerza, le podría decir, ni se te ocurra y seguro que consigo algo, tío. Busco a dedos, tío, y que te ganes la puta boca. Y esto se va a complicar, ¿eh? No, es que si le digo un implato jodido me va a decir que... ¿Loquito? ¿Loquito? Pues loquito se ha quedado parado, tío. Yo no sé... Yo no sé qué movida lleva loquito, colega. No, 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 que quiere hacer una cosa. ¡Oh, hijo de puta! ¡Toma loquito, toma loquito! ¡Toma loquito, toma loquito! ¿No lo hace loquito, qué, eh? ¿Qué no lo hace loquito, eh? ¿Qué no lo vas a decir ahora, eh? ¿Lo que hace loquito? No, se mabó. ¡No! ¡No! ¡Acraseado! MRR, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Estábamos haciendo la misión de dedos. En capítulo 2, creo, o 1. A ver si hay de los primeros, eh. ¡No, loquito, no! Se ha quedado loquito el juego. Se ha quedado loquito el juego, tío. No te metas con loquito. ¡Pum! Se crasea el juego por meterme con él. Otra vez ha ocurrido. No tienes puntos para subirte fuerza. Es que me estoy subiendo en otras cosas. No estoy subiendo la fuerza. Loquito ha ganado. Pues loquito, pues loquito. Loquito o lo pongo, dice loquito el juego. Loquito. La PlayStation mucha violencia, ¿no? Te hackearon el implante del juego. Y explotó. Su puta madre, tía. Qué mal. La última vez que me dejo llevar por la katana, tía. Disparos y ya está. No, de vez en cuando, pues, crasea, tío. Segundo craseo ya, ¿eh? Vamos, la media va a tres craseos por directo. La verdad es que está bien. Lírico, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? La puta madre que me parió. Fatal, ¿eh? Fatal, tío, pero bueno. Di que te lo prometo, tío. Di que porque me está encantando el juego, ¿eh? O sea, porque realmente el juego está muy bien. El juego es súper interesante. Las misiones me molan. El mundo me apasiona. Y el cómo me meto de lleno dentro de las cosas me gusta un montón. Pero si no, no tendría sentido. Y me ponen aquí con esta. Pum. Le vuelvo a romper el pene. Y ya está. Vamos a preguntarles. ¿A qué vamos a preguntarles? Ya está. Hala. Hala. ¿Que no dé un paso más? Con Dios. A tomar por culo. Colgante este me lo dio. Si es que es eso. O sea, no des un paso más. Pues toma, tío. Ya está. Explica. Si es que para qué vamos a estar andando, ¿sabes? Haciendo el tonto y tal. Pues te meto un tiro y ya está. Y ahora los próximos que vean les meto un tiro y fuera, tío. Si es que no hay medias tintas con esta gente. A ver si tuviese fuerza, podría forzar esta puerta también. Pero no tenemos. Es una pena, pero no tenemos, tío. Pero sí que podemos abrir por esta. No pasa nada, pero bueno. Pues eso. Vale. Nuevo objeto recibido. Está toda la gente jodida por el dedos. ¿Qué coño hay ahí, tío? Para investigar. ¡Ey, Lucas, tío! Te va a banear, ¿vale? Te va a banear. Por su normal. ¿Qué te parece? Durante 24 horas no sientes dolor y luego apenas te acuerdas. Vale, amigo, Luquitas. Venga. Suerte, amigo. Suerte a crearte más cuentas por ahí. Hay gente, tío, que de verdad. Yo entiendo que, joder, os puedan molar las pollas. ¿De acuerdo? Pero hasta el nivel de tener 12 años y hacer el subnormal así, tío, en Twitch, me parece. O sea, un punto bastante jodido, ¿vale? Hablar con vuestras padres. O sea, con vuestros padres, de verdad. Intentar gestionarlo. Bueno, por cierto, esta tía está muerta, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, pero está bastante jodida. Sombrero cónico robusto. ¡Hostia, ¿en serio? Da, me lo llevo. Un sombrero cónico, me lo llevo. ¿Qué pasa, Tylus? ¿Qué tal? Están jodidísimos, ¿eh? Si pudiera, haría un cambio, ¿sabes? ¿Qué le pasa en el... ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Qué le pasa en el cuello? Todo lo que te queda son cables deshilachados y botellas vacías. Está rotísimo. No sé si quiero coger alguna cosa que hay aquí, ¿eh? Acuerdo confidencialidad. Ah, vale, que esto es un acuerdo, pero que realmente es papel y ya está. Vale, ok. Vale, componentes, me los llevo. Voy a echar un vistazo por aquí, a ver qué coño hay. Creo que es abajo, ¿eh? A donde tenemos que ir, pero bueno. ¡Hola, hola, hola, hola! Dios, esto es lo que veo todas las noches cuando sueño, ¿eh? Buenas, ¿qué pasa, Frankie? Que vamos a... Bueno, va un poquito empezado ya, ¿eh? Tylus, bien hecho, tío. Ojalá veas mi directo para suscribirte. Y luego dormir. Vale, yo la doy ligera de... Nada, esa ya la tenemos. Vale, pues vámonos. Espérate. Vinilo, tío. Para mí, coño. Vinilo. Toda la mierda esa es chatarra realmente y en cuanto la cogemos tengo una opción que la descompone, ¿vale? Y pilla los compuestos. ¿Ves? Hubiese podido entrar por esa puerta. Si hubiese tenido la capacidad necesaria. A ver... Soja y dinamita. Por aquí. ¿Esto es algo también? Sí, mira, son unas cartas bugueadas, por cierto. No sé quién es Monstopapi. Monstopapi es un pavo que habla de sexo y demás en YouTube. Ah, no pasa nada. Sí, las armas normales me las he dejado. Solo pillo las que sean un poquito mejor. Las armas normalitas paso de ellas, tío. Proxeneta. Joder. Madre mía, otra... ¿Por qué salgo yo en este juego, entonces? Pues claro que sí. Y es una mierda que pesa medio kilo, más o menos. Bastante bien, ¿eh? La clínica. Así aprenderán esos soplapollas de mierda. Ey. ¡Hostia, Judy! Hola. Y la cola. Nanay, no te vas a colar. ¿La Judy? Siéntate y espera por... Me alegro de que vinieras. Eso hay dinamitas, sí, sí. ¿Cómo...? A veces se le va la mano. Qué bien, ver a alguien conocido. Estoy preocupada por ella, V. No sabía que había pasado algo. La encontraremos. Sé que lo haremos. Esta misión es principal, ¿no? Después del golpe, Evelyn se refugió con las Moogs un tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué coño iba a volver al Clouds? Creí yo que ahí estaría más... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Coneces a Glados? Intenté hacerla entrar en razón, pero no quiso escucharme. ¿Has hablado con dedos? Tengo miedo, ¿eh? Por la chavala esa. Es más difícil verlo a él que los mejores... Para Miguel, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Dios, tengo que pedir... Esta misión va de pedir sitio en la cola. Mierda, no puedo forzarle por la... O sea, por... Podría abrir la puerta si tuviese fuerza en el 7. Y toda la autorización. ¿Qué pasa? Give me fire, give me fire. ¿Cómo tú pidiendo la portada? ¿Por? Tengo que ser... Tengo que ser canecro. Habla de bonito, sí. A ver qué pasa. Pues porque, joder, la he pedido. Me parece de puta madre aprovechar la portada y demás. A ver qué tal va la cosa. Siéntate y habla con las Lumis. Por Dios, cómo me conoce, ¿eh? Cómo me conoce, tío. Sabe que se me da de puta madre esto. Hola, amigas, ¿qué tal estáis? Me voy a sentar, ¿vale? Eh... ¿Has visto por aquí a una mujer de pelo azul? Tenía un chip de muñeca. Creo que ya sé de quién hablas. Dedos la atendió. ¿Segurito? ¿Segurito? Ni idea. Pregúntale a él. Eh... Vale, esperaré. Ja, puedes esperar. Puedes esperar el tiempo, tío. Ya está. Suerte. Vale, give. Nos vemos, tío. Hola, Sam. Venía a trolearte, tío. Es que... Eh... Mi amiga está muy mal. ¿Podemos pasar primero? ¿Ves a mi amiga? Es que está muy mal. ¿No podríais dejarnos pasar primero por una vez? Se porro. Claro, cariño. Por favor. AKR, bienvenido al canal. O bienvenida. Espérate ahí. Hace un ratito no ha sido tan mal. Es una tipa dura. Sufre sin quejarse a veces. Ya está. Lo hemos conseguido. Pum, somos los mejores. Vamos. ¿Nos toca ya o qué? Servicios. Conóceme, agenda. Lul, que vuelen los servicios. Para mí, dale bienvenido. ¿Tú no seguiste el canal ayer? Creo que terminó. ¿Entramos? Nos toca. Vámonos. Hola, dedos. Ahora es el Dr. Nick. Riviera de los Simpsons. Ahí. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, Dr. Nick. ¿Tienes un momento? Vaya cuerpillo, eh. ¿Y si me doy una... Si cojo ahora mismo un dildo y se lo meto por el culo? Los garras, que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba. Somos un Mock. Logol. ¿Por qué no has empezado por ahí? Te vas a dar cringe, sí, eh. ¿Qué os trae por aquí? ¿Instalas implantes defectuosos? ¿Ya saben que chepeas implantes defectuosos? Esa es tu opinión. La mía es que son lo mejor que pueden conseguir. ¿Y tú qué ganas? Lo que puedan ofrecer. Healy Dry, es verdad, tío. Hacer como dedos, eso es. ¿Lo sabía? ¿Qué te invita al cine? No, 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 no. ¿Ayudas a las Lumis? Se dice que ayudas a las Lumis de por aquí. Bueno, nadie juega con juguetes fratos. Así que, cuando la piel se descuelga, las cavidades se estropean, Con las uñitas esas, ¿eh? Lo hace para... Las uñas son para desatornillar y demás. Muy bien. Espérate. Ya que estoy me llevo cosas, tío. Eh, una tanto. O sea, un tanto de estos. Me lo llevo. El asesino invisible. Pum, me lo leo. Un dios. Vámonos. Uoh. Nani. ¡Hola! Te sugiero que hagas memoria. Si no lo haces, te garantizo que no olvidarás mi cara. Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron. Ni siquiera sé sus nombres. Ya está. Hemos ganado. Quiero detalles. Quiero detalles, joder. El nombre del estudio. Dijeron algo de una mariposa. A saber por qué. Virtus con la mariposa de la muerte. Dijeron que valdría para el estudio. Vámonos. No le voy ni a dar un puñetazo. Suficiente tiene siendo un mierda. Necesito aire. Estaré fuera. Es lo que es. Y ahora cómeme la polla. ¿Le puedo matar? No, no me dejan. Esta es la... Ah, no. ¿Vale? Tenemos que hablar con Judy, ¿eh? Velas. A ver qué tiene por aquí. Me cago en Dios. Eh, un bastón. Tiene buena pinta. Oh, boca de algodón. Pero bueno, si es un arma. Hostia, este es el que lleva a Joseju. ¿No es como el martillo? Me estoy yo equivocando. Ah, no. No es el de Joseju. Pero es un bastoncito para dar hostias. Como Dios manda, ¿no? Tiene toda la pinta. Es emblemática. Sí, sí. Es un bastonzaco, ¿no? A ver. Entiendo que tiene que ser por esto, ¿no? Sí. Mira, es un poquito peor. Pero claro, esta se puede mejorar. Dice... Eh, daño eléctrico y químico. La madre que me parió, chaval. Reducción del consumo de aguante al atacar. Mmm. Dice probabilidad de veneno. 25% y probabilidad de daño eléctrico. Joder. A ver, realmente este bastón está mejor, ¿eh? Fuera de coña. El bastón está muchísimo mejor. Aumenta la probabilidad de químico en un 6%. Eh, no está mal tampoco eso. Pero la katana tiene más daño. Da más DPS. Pero realmente tiene menos estados alterados. ¿Sabes? Este hace 159 de daño. La katana hace 113. Y 2,91 de ataque por segundo. Y este 2 de ataque por segundo. Dice, puede que no sea letal, pero tus enemigos desearán que lo fuera. Porque das hostias como panes con él. Pues está bien. Uh, espera. Pinto, pinto, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? Suscríbete con Twitch Prime o te reventaré la puta cabeza de gitano que me manejas. Vaya, te ha salvado. Vamos. Se ha salvado, tío. Se ha salvado, tío. Se ha salvado. Hola. Eh, no te preocupes, la encontraremos. Vámonos. Este personaje, el personaje de Judy me muere, me muere un montón. O sea, como físicamente, como prototipo y como narrativa, ¿sabes? También sabemos que buscamos algo relacionado con la mariposa de la muerte. Y el pelazo que tiene también. Mejor que nada. Tu optimismo me supera. Para mí sigue siendo lo mismo que nada. Eh... ¿Te suena el símbolo de la mariposa de la muerte? Cualquier cosa que parezca que no es nada. Esta industria... O sea, el mercado vive a la casa de todos los fetiches que existen. Es clandestino. Una neuro-X andaría de un lugar a otro. Así son más difíciles de robar, de atracar. Vaquer, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Lito? Espero que esté disfrutando. Lo estoy disfrutando bastante, eh. Entre craseo y craseo hay muchas horas de gozo. Tiene que ser en algún agujero. Seguro que no ruedan en exteriores. Sí, tiene que ser en un lugar discreto, escondido. Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus Neuros. Tendrían que ser muy pendejos para dejar... ¿Vamos a ver una neuro? Sí, venga, que me hace... Que tengo ganas. Eh... Todo el mundo deja un rastro. Todas las cosas dejan un rastro. Solo hay que saber buscarlo. Aunque, por suerte, voy con la mejor especialista de la ciudad en Neurodanza. Eso es. Toda una experta. Pues tu experta tiene una idea. Pleasures of Night City. Un dominio que tiene un doble en la red oscura. Ahí hay de todo sobre todos. A lo mejor encontramos algo útil. Bueno, a ver. Veamos a ver. ¿Qué hacemos, tío? La Fixer, si no me equivoco, es Rogue. Es la que nos pide pasta todo el rato. Porque paso entonces. ¡V-reacciona! ¡V-reacciona! Vamos a parar en ese sitio. El dominio de la red oscura es la mejor. Vamos a parar en ese sitio. Sigamos el plan. Está bien. Son minibosses los cras. Sí. Los craseos. Te espero en la furgoneta. Vale. Pregunta por Neurox en la calle. Eh... Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Sí, sí. Se piran, ¿no? Vale. Vamos a preguntar por... Por aquí. ¡Colega! Dios, que no me dejaba pasar. Me está poniendo súper nervioso, tío. Vale. Tenemos que preguntar por aquí y demás. Así que... Uh... Entiendo que por arriba también podemos. O... O es casualidad. Dios. Los drogatas. Bueno, vamos a echar un vistazo. A ver si hay por aquí alguna peñita para... A quien poder hablar. Eh, y ya está. ¡Que se están disparando! ¿Qué hay de ti? ¿Compras o te vas a quedar ahí plantado como un poli? ¿Cómo? Pero bueno... Que la han metido dentro del... Que la has metido dentro del... Del edificio. ¡Hombre, no! Hola, coleguita. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien o qué? Te has rayado, eh. Se te ha puesto... La cosa fea, eh. ¿Le puedo coger? ¡No! ¿Qué cojones, tío? Vale, he mejorado el llevar pistolas. ¡Joder! ¡Qué cabrón! Pero bueno... O sea, si cojo al pibe... Se cabrea. Y por qué salen aquí... Es que... ¿Cómo? Ah, porque esto es la... La... Ah, esta es la movida, este. No, pero quiere hacer el opcional de preguntar. Claro, pero por aquí abajo no... Uh, este es. ¿Qué tienes? Es el traficante. ¿Algo en especial? Vamos a ver al loro. Los que lo saben no necesitan preguntar. Ay, de verdad. Busco Neuros. De un tipo muy particular. ¿Particular? Roryox, ¿qué pasa? ¿Eres poli? Eh... Si fuera un poli, ya estarías esposado por lo que le vendiste al que tenía delante. Vale, vale. Nunca se tiene demasiado cuidado. ¿Qué quieres? Dame lo mejor de lo mejor. De las que tienen la mariposa de la muerte. No sabía que trataba con un entendido. Pero la mariposa de la muerte tiene un precio. ¿Un descuentito por ser nuevo cliente? Solo hago descuentos a los habituales. Si no tienes pasta... Igual te tengo que meter un tiro también en la puta cabeza, eh. No soy ningún entendido. Créeme. Sí, claro. Solo quiero saber quién las hace y dónde. Mira, yo solo vendo lo que se vende. Un curro tranquilo. Enséñame unos edis y escoge una. Analízala y no me importará un carajo. Venga, va. No hay otra. ¿Tienes algo que me interese? No hay otra. Vale, pues es esta. Tengo que pagar mil edis. Eres un hijo de puta. Oye, entiendo que sí. A ver, esto es duda mía. Si pillas estos otros edis, o sea, estos otros neurodanzas, podrás sacar información de misiones, ¿no? O algo de eso. Estoy por pillar todas, la verdad. Estoy por pillar todas, fuera de coña. Voy a pillarlas a ver si se pueden utilizar. Entiendo que sí, ¿no? Que el único sentido que tiene es desbloquear más visiones haciendo esta puta mierda. Así que vale. Un placer hacer negocios. ¿Puedo entrar? No, sí que puedo. Hostia, esta chaqueta es mejor que la que llevo. Píllala. A ver, ¿por aquí qué hay? ¿No hay nada más? Vale, vámonos. Vale, por aquí tampoco hay nada. Así que venga, nos piramos. Vale, ok. Pues venga. Al final lo hemos conseguido. Pero seguramente que si lo hubiese hecho con el... Seguramente, ¿eh? Que si lo hubiese hecho con lo de la movida de la Neurored, me hubiese salido gratis. Estoy convencido. Hubiese podido pillarlo a lo mejor a otro precio, no lo sé. Igual más caro. Igual me equivoco yo, ¿sabes? Pero bueno, tampoco pasa nada. Hostia, Judy. Que vas en carro. Subir. Subimos. Preparo todo. Asegúrate de que la corona esté bien. Tú vas a ver mientras yo edito en tiempo real. Ay, lo vemos aquí directamente, que se puede... Pero bueno. Cuando me digas. Vámonos. Quiero que me describas lo que ves. Igual y ves algo que... Ah, claro, porque tenemos que pillar la calle. Claro, tenemos que pillar la calle. Vale, ok. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si conseguimos hacerlo y demás. Ahora voy a ir a crasear y yo, no. Vamos a ver qué coño pasa. Dios, ¿se lo están llevando preso, va? ¿O qué? No. No, primo. Pausa. Pausa y veamos. Pobre diablo. Un trozo de pizza. Chatarrera. Que sabía que además de trocear gente se grababa Neuro X. Una caja normal. Logo de Decker tan alto. Vale, de momento no hay nada, eh. Un montón de mierda. Normal. Vale. Continuamos, eh. Eh, de momento no, amiga. No cambio de capas. Porque ahora mismo no hay nada de... A ver... Cambiar de pista. Nada, nada. Por esta. Hostia, no. Conmigo, caos. Ah, mira. Por aquí sí que hay una movida. La radio está muy alta. Seguro que para tapar los gritos. Es como Ready Player One, eh, ¿verdad? No es la primera vez que lo oigo. Para mí que son chatarreros. Vale. Vale, por aquí hay más cosas, eh. ¿Y este quién coño es? Ah, vale, es un... Electric Corp. Toma, bofetón. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Hay un cuerpo en el suelo. Como debe ser, ya sabes. No hay nuevos sonidos, ¿no? ¿Vale? Drama, ¿qué pasa? Pero bueno. Te lo matas. Dios, le está saliendo fuego. Uh, aquí hay cosas. Es la de calor, ¿no? La cámara de calor. Sí, y aquí hay un cadáver. Y aquí no puedo analizar nada, aunque sea en esta capa. Ah. Por Dios. Ah. Dios, qué puto asco. Vale, al principio me falta algo, eh. Por cierto, aquí. Por pillar. Se supone que por aquí hay algo más que todavía no he visto. En la térmica también hay algo, eh. Es que la térmica no me deja, no me deja hacer nada ahora mismo. Solo me deja ver esto y ya está. Y aquí se lo carga y fuera, a tomar por culo. Ah, tengo que pararlo. Si no, nada. La parte esa donde salen las rayas arriba, en la barra que te sale, es el modo que debes usar. O sea, dices... Ya, ya, eso sí, eso sí. Por eso te digo. O sea, que aquí me sale. Que sí. O sea, entiendo que me dice lo de la térmica durante todo este... Espérate. Durante toda esta sección, ¿sabes? Claro, por eso te digo que no entiendo el hecho de que me diga de qué tal. Algo en la pared. Rodeando la mesa. Al sonido, ¿no? Pero sí es verdad que me falta aquí uno de paver, ¿sabes? Se supone. Las pizzas ya las he analizado. Ah, vale. Es que como no había salido la... La cinema... Pues nada. No había salido el este. Y aquí parece como si hubiese algo, pero de pronto se buguea, ¿no? El café está frío. Será de hace un día. Pero la pizza es reciente. ¿Y? Quiere decir que alguien pilla... Ven, ¿qué me pasa? Y no es algo que se haga por el sabor. ¿Ves? Está un poco ahí... Esa pizza comparte ADN con el corcho. Nadie iría lejos para pillar una. Vale. Buscamos una central de Electric Corp cerca de un Bacca Slice. Solían tener un complejo enorme en Charter Hill. Y lo del Bacca Slice coincide. ¿Pero cómo puedes estar seguro? Porque soy físico cuántico. Claro, y me falta lo del calor. El térmico. Ah, no. Sal de la neurodance y ya está. La vieja central del Electric Corp en Charter Hill. Hay que apañarse con eso. No vamos a sacar nada más de esta grabación. ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale. Vale, me parece bien. Me parece bien. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Vamos a reventarlos. Vamos a ir allí y vamos a reventarles a todos. Con mi bastón. No, realmente no. Si se puede hacer en sigilo, haremos en sigilo. Somos sigilo boys. Tenemos que ir. Vámonos. Definitivamente. ¿Vienes conmigo? Eh, no, no voy. Ah, que he subido de nivel. Claro. Vamos allá. En marcha. También, también, al Axel. También. Por cierto, antes de nada, vamos a subir de nivel. Y le voy a dar... Es que inteligencia también viene de puta madre. Inteligencia es para el tema de hackeos, ¿no? Sí, voy a darle inteligencia, tío. Me mola hackear. Mejora el dama un vulnerable masivo, lo que reduce en un 30% todas las resistencias a los enemigos de la red. Aumenta en un 20% la duración de la invasión de protocolo de invasión. Bueno. Resalta automáticamente los puntos de acceso cercanos. Este está guay. Lo voy a poner. Total. Vámonos. En alguna parte... Ah, tío. Yo que sé, al Axel. Mi alma de... De jugador, tío. Me invita a tener que hacerlo por cada nivel, ¿sabes? En vez de guardármelos. Pero tiene sentido. Céntrate en dos, que los puntos no son infinitos. No quiero centrarme en dos, tío. Pues ven por culo. Quiero centrarme en todos. Quiero ser equilibrado. Como me gustaría llevar una vida. Y una dieta. Cosa que no hago. No vamos a hablar más, Judy, o qué? Esto va a ser el camino más... Silencioso del mundo. Va a ser la peor cita de la historia. Y de pronto al Axel. Los puntos son infinitos. A tomar por culo. Claro, quiero tener múltiples personalidades. Cuidado que te choca, bro. Claro. Ya está. Si la cago en la cita, pues sí. Eh, hay un ordenador ahí, eh. Amiga medio pixel, aunque sea. O sea, que le has dado ahí un tientazo a la Axel. Que flipas, ¿no? A la Axel, cabrón. Te has pasado ya el juego. No nos has dicho nada. Ahora dice Johnny Silverhan. Es el malo. Y ya estáis acabando. Uy, no. Pues nada. Aquí estamos. Para cuando decida. David, ¿qué pasa? Saludos para ti desde Madrid, tío. Grande, al Axel, tío. Nos hemos cruzado ya 10 veces con el camión ese, eh. ¿Qué tipo de carrera? ¿Por qué estamos haciendo la competición de... De... Este, ¿cómo se llama? El de... De a ver quién corre más lento. De... Alige. O sea, ¿me lo puede explicar alguien? Puedo omitir el viaje, eh. Si quiero. Mira, mira, mira. Se queda bugueado. Y va súper lento. Pues nada. Ahora, en cuanto salgamos, se buguea, tío. Como si lo hubiese. ¿Quieres... ¿Quieres parar ya? Madre mía, madre mía. ¿Cómo está el juego, eh? Por fin llegamos. Carlos, bienvenido al canal. ¿Entramos? ¿Entramos? Busca el modo de entrar. Sí, mejor, mejor. De verdad, que escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar. Eso es para alargarlo, que me lo hago. Y le voy a buscar en cuanto tenga algo. Quedemos en contacto, Porolo. Eh, vale. Ah, me estás llamando tú. Vale. Adentro. Adentro. Ok. Creo que puedo ir por detrás. No hace falta que vaya por la puerta principal. Ah, esto es coche avería para... Vale, vamos a marcar a los seguratas. Vale, hay cámaras, eh. Así que vamos a hacer el protocolo de invasión y a ver qué coño pasa. Vale, con esto puedo hacer deshielo y vulnerabilidad masiva. Si quiero, puedo hacer esos dos. Si quiero, puedo hacer esos dos. De hecho, por poder... A ver... No, no, no. Puedo hacer esos dos. No puedo hacer esos dos. Solo puedo hacer uno. Claro. Puedo hacer E1, C1 y ya está. Y ahí ya no... Ah, bueno. Y puedo hacer luego el E1, C1. Vale. Vale, entonces tiene que ser E9, 1... 1E. Vale. Este. Ahora me hago este. Y me hago este. Y hacemos deshielo y apagado de cámaras masivo. Y apagamos todas las cámaras. Que eso nos va a venir de puta madre, ¿ves? ¿Veis esas tres? Ala, pues están fuera. Puedo hacer reiniciar ópticas, pero no quiero. Y ahí tengo pues el edificio principal y demás que me viene. Así que una de dos. O usamos la habilidad técnica que podemos y abrimos ya esta puerta. O si no podemos ir por otras puertas. O podemos hacer parkour y demás. Es que eso es lo que mola de este puto juego, tío. Es la polla. ¿Ves? Forzar por la fuerza no puedo esta reja. Pero sí que puedo ver a estos cabrones. Ahí. Y hacerles un este y un este. Reiniciar ópticas, tal, no sé qué. Así que guay. ¿Vale? Vale, 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 vale. No voy a abrir por aquí para ver lo que os estaba diciendo. Porque seguramente que por aquí también haciendo parkour. O no. ¿Serio? ¿No me dejas entrar, tío, haciendo un poquito de parkour? Ah, eres un hijo de puta. Por aquí no, pero a lo mejor por aquí sí. Por aquí sí, ¿verdad? Ya verás. ¡No! ¡Te odio! No se puede, tío. Pensaba que sí, ¿eh? Que iba a poder hacer aquí un poquito de parkour. Ah, igual por aquí, por estas escaleras. No me deja. Da igual, ¿eh? Que puedo entrar por la otra puerta y ya está. Pero... ¡Sí, sí me deja! ¿Veis cómo sí me deja? Grande, grande, grande. Grande, tío. ¿Veis? La mofa. Por cierto, hay un... Hay un este arriba del todo, ¿eh? Hay un graffiti por ahí. Vamos, una carta del tarot. Si no me equivoco, por aquí. Ahora, míralo. ¡Pum! Carta del tarot de la justicia pillada. Vale, por aquí podemos ver cositas y demás. Vamos a indagar un poquito, ¿vale? Por esta zona. Primero, importante es investigar. ¿Vale? Investigar. Ver qué cosas hay. Ver de qué manera podemos entrar. Ver de qué manera podemos hacer las cosas antes de que me vea esa que casi me ve. Y entonces ir tirando. Así que vamos a hacerlo. Hay más gente por aquí, ¿eh? Vale, este lo pillo por acá. Ya está. De vez en cuando me está viendo el cabrón. ¡Uh! ¿Y tú, amigo? ¿Tú quién eres, tío? Tú vas a morir, lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello. Vale, se están separando. A estos los vamos a matar a todos, ¿eh? Os aviso. ¿Por qué? Porque son malos. Porque han pillado a nuestra chavala. Y no me salen los cojones. Vale, pillamos reiniciar ópticas. Que no nos viene mal, aunque es en verde y ya le teníamos. Vale, píllate esto también, ¿por qué no? ¡Uh! Interesante. Vale, vamos a pillar la pistola. Nos la vamos a llevar y luego la despiezamos. Y ahora vamos a ver qué coño pasa. Y esto vamos a piratearlo, que no va a venir bien, seguro mío. No, 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 no. Piratearlo, piratearlo. Para unos dineros. ¡Frankie! ¡Papi! Bienvenido al canal, tío. Se me ha muerto mi gata, tío. 14 años humanos. Fénix, lo siento, tío. Lo siento mucho. Vale, puedo hacer minería 1 y 2. ¿Puedo hacer minería 1 y 3? Creo que no. Claro, es que una vez que empiezas 1, una vez que empiezas 1 no puedes dejarlo en stand-by y luego utilizarlo. Es una putada. El código se tiene que poner todo del tirón. Con lo cual sí que puedo hacer el 2 y el 3, ¿vale? Puedo hacer el 2 y el 3, si no me equivoco. Sería o no. No, no puedo hacer el 2 y el 3. ¡Qué putada, tío! Si con el BC me hubiese dejado empezar el... O sea, me hubiese dejado hacer BDE9, pero no me deja. Así que eso no se puede hacer. Se puede hacer 1C, BDE, eso sí, y luego E9. Pero tiene que ser 1C, BDE, 1... Ah, pues igual no, ¿eh? Tampoco. Igual no me deja, tampoco. Y C, BDE9 no me deja, tampoco, tío. Tampoco me va a dejar. Benjamás, amigo. Te va a banear, ¿vale? Para que entiendas que tienes 10 años. Y que necesitas madurar, ¿vale? Un poquito. Ala, suerte, amigo. Con Dios. A jugar a Fortnite. Corre. Vale, tío. Pues entonces, sabiendo esto... 1C, BDE... Pero es que no enlazo con el E9 en ningún lado, tío. Es que el E9, ¿cuáles hay, tío? Solo hay estos. Así que no puedo hacer una puta mierda con el E9. Sí, está jugando Fortnite. ¿En serio? Está jugando Fortnite. Vaya, ha ocurrido, ¿no? Al Axel, bienvenido al canal, tío. Yo he hecho muchísimas gracias también por esos follows. Vale, pues vamos a hacer el... Vamos a hacer el principal y ya está, tío. Este y para adelante, tío. Es que no hay más. Porque ahora ya lo que podemos hacer es esto y se acabó. Vale, salir de la interfaz. Melonchi, bienvenido al canal. Vale, solucionado. Me he llevado mil créditos, que no es tan nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Puedo piratear cosillas de estas? ¿No? ¿Me dejas? Vale, espectáculo. Recogido, espectáculo. Y este puedo... No, ¿no? Es solo para hackeos. Vale. Eh... Dudas. Vale, en cuanto pueda, le hago una reiniciar óptica, ¿eh? Esta es la mía. No, 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 no. Hostia, ¿en serio? ¿Y por qué te mueves, hija de puta? Si estás con las ópticas reiniciadas. Bueno, no tiene sentido que se muevan, tío. O sea, si yo te reinicio las ópticas, tú te quedas pillada, cojones. Y el hijo de puta ese que está ahí abajo no se tendría que estar moviendo como un puto loco. Ah, que se está dando cuenta y todo. La madre que me parió, tío. ¿Cuántas horas de juego llevas? Madre, guán. Llevaremos 12 o 13. No creo que llevemos más. Vale, vamos a ver si podemos hacer alguna cosilla así con sigilo. Y si no, es que entro y le reviento la cabeza. Así que tampoco vamos a bajar bloqueo de esa activación. ¿Qué significa esto? Vale, ese tío estaba sentado, tío. Eh, te me relajas. Igual le he llamado la atención de quien no debía. Vamos a ver si podemos gestionarlo. Claro, el tío este se ha ido ahora ahí y eso es un problema porque está ahí todo el rato. Algo más porque las te haces en stream. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, eh, que haya hecho ya más. Pero vamos, no lo sé, más o menos en líneas generales. Además que yo voy muy lento, que estoy haciendo lo del sigilo y tal. Pues estoy tardando más, ¿sabes? Pero es que no tengo prisa. O sea, no tengo problema. No te vas a dar vuelta, ¿no? Hijo de puta. Voy a tener que reventarte. Bicho, bienvenido al canal, tío. Me voy a echar un vistazo por aquí a ver qué coño pasa. A ver quiénes están. Es que al final han dejado a esa tía sola. Vamos a reiniciar las ópticas de esa persona. Y me la juego. ¿Me la juego? Me la juego. Pero ¿por qué se mueven cuando le reinicio las ópticas? Uy. Se han dado cuenta. Ah, no, tío, se han dado cuenta de esta. Ya está, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esto pasa mucho en el barrio. Vale, voy muerto. Calla. Cojones. Vale, hay otro, ¿eh? Lo estoy viendo. Está abajo. ¿Qué cojones? Quedé como estúpido. No, ya verás la jugada. Está abajo. Y el dono, que no va así la movida, tío. Que no va así la movida, tío. La madre que me puto parió, tío. ¿Creéis que aquí le doy esquinazo o se va a fijar? Eh, grandísimo, pero bueno. Rodri, muchísimas gracias, tío, por esa sub. Cuidadito, eh. Se va a dar cuenta, ¿verdad? Se ha acabado. Muchísimas gracias, tío, por esa sub. Bueno, Rodri. Eso sí, se me da bien disparar, eh. Tengo quita lo del apuntado automático y la verdad es que es la polla, eh. Se dispara muy bien, tío. Se va muy bien, eh. Va de putísima madre lo de disparar. Ya te digo. Y es que este arma además está rotísimo, eh. Voy a pillar este arma. Pulsar. Vale, queda el gilipollas de antes, ¿no? Tengo los planes. Ahorita voy para allá. Queda el zoom normal de antes. ¿Dónde coño estás? O ya no. Sí, queda alguien más, eh. Vale. Está rota ya esa cámara. Ah, vale. Estoy jugando en normal, eh. Estoy jugando en normal, ¿no? He puesto de flipar aquí en hiper mega difícil ni mierda porque... ¿Para qué? Para que me esté matado todo el rato entonces sería una locura, eh. Yo siempre os recomiendo que si vais a jugar en streaming y demás... Que no vengáis arriba. No pasa nada, tío. Lo juegas en normal. Y oye, si en un futuro pues quieres hacerlo o juegas en difícil o lo que sea... Mejor que mejor. ¿Sabéis lo que he hecho en falta de este juego? Una luz. O sea, que haya luces. Pero un montón, eh. O sea, que haya una linterna. Que directamente cojas tú y digas... Vale. Pues ahora pillo esto y lo... Lo he hecho bastante, bastante de falta. Eh... ¿Y esto? ¿Puedo...? Ah, sí. Puedo hacer el este. Ábrete, anda. Una linternita vendría de puta madre, la verdad. Usar habilidad. Miro a pum. La uso. Hostia. ¿Y todo eso para qué? Para romper serían las cámaras. Las joderías. Ah, está de puta madre eso también. Pilla por aquí. Pinta labio fluorescente. Vale, perfecto. Seguramente que sí, Seifir. ¿No hay armas con linternas? No lo sé. No lo sé. Porque esto te viene en rojo, tío. Vale, un modificador. Uy, me venía en rojo eso. ¿No lo ves? Está como bugueado, yo creo, eh. Eso no tendría que venir de en rojo, entiendo. Vale. El modo de llegar a las plantas interiores. O sea, inferiores. Plantas interiores, claro que sí. Claro que sí, amigo. Vale, por aquí, ¿no? Sí. Ok, vamos a echar un vistazo. ¡Eh! ¿Pirateable? Ah, no. Esto es una caja. Es un contenedor, joder. Estaba pensando yo. ¡Buah, dineros! Los dineros. Oye, voy a ir arriba, tío. Que era donde estaba antes, antes de que me mataran. Y voy a ver también esta zona. Mira lo que está con la de hackeo. Se ha quedado bugueado, tío, la puerta esa. Y ya no se quita de estar ahí fijada. Así que está bastante bien. Tío, por favor. Socorro, tío. La verdad es que el puto juego es increíble la cantidad de bugs que tiene. O sea, te puedes quedar a vivir en los bugs que tiene este juego. ¡Mira, mira, mira! Y no me deja cogerlo. Bueno, pues nada. Y creo, además, que va a grasear dentro de no. Estoy jugando con... Estoy jugando con la Play 5, pero con... Se me ha quedado pillado, tío. Estoy jugando la Play 5 como ando. Mientras sean visuales ya, pero es que no me deja coger objetos tampoco. Bueno, ciertos objetos. Te vas a buguear, ¿verdad? ¿Este sí? No, ¿ves? Ya no me deja coger objetos. Está bastante bien. Bueno, bueno, bueno. Me va a dar una embolia, te lo digo. Va, es que va a buguearse. O sea, va a grasear el juego dentro de, ya os lo digo, 5 minutos. Y estoy dando ya por demasiado. ¿Ves? Podríamos haber entrado por aquí también. Podríamos haber subido sin que nadie se dice cuenta. Y te metes por aquí ya directamente. Y te cierran las puertas en las narices porque hay puertas automáticas. Y te metes por aquí también. Y encuentras aquí un granada de fragmentación. Las cajas sí que te dejan. Y entonces si hubiese bajado, me hubiese caído. Claro, porque... ¿Para qué usar las escaleras como un humano normal? Esta puerta. Ahora. La abres por aquí. Y entonces ya, pues, hubiese bajado por acá en sigilo. Ah, esta no puedo forzarla. Qué putada. Vale, entonces, pues, entro y... A ver, ¿dónde coño está la puerta que yo quería? Vale, por aquí. Ah, vale. Es esta... No. Sí, es esta entrada. Mira, nada. Que esta está cerrada. ¿Dios? Ya he bajado. Vale. ¿Me ves? Sí, para ahorita mismo voy. Espérame. Ahorita mismo voy. Antes de que crasee. Están aquí. No bajes la guardia. Aquí estoy. Tenemos que llegar al subsuelo. Susto magado, tú. Apuesto a que la tienen ahí. Vale. Por ahí. Pero voy a ver por aquí. Vale, aquí hay un ascensor. ¿Y este pavo? Hay mazo de gente muerta por aquí. ¿Es de Eveline? Sin lugar a dudas. No. Cuidadito, ¿eh? Está hablando con alguien, ¿eh? Aquí. Vamos a hacerle el protocolo de invasión. Vale. Podemos hacer las cuatro. O sea, podemos hacer las dos, ¿eh? 55, 1C, ¿vale? BD, 55. ¿Vale? Así que hacemos 55, 1C. BD, 55. Este RTL no hará que a la ceña les salgan espumarajos. Porque si pasa nos quedamos sin el otro. ¿Tienes alguna idea de lo que cocinamos? La propia metionina hace que tengas un... Vamos a matarles a todos, ¿eh? No vamos a dejar a nadie con vida, ¿eh? Quiero un EPE. Suerte, amigo. Queriéndolo. Lucha por tus sueños. Vale, hay un montón de movidas para distraerles. Las cámaras, si no me equivoco... ¿No están apagadas? Creo que sí, ¿no? No lo sé, la verdad. Ya tengo dudas. Vale, podemos hacer los dos. E1, C1, BD, 55. Sí. Pum, pum, pum. Pum, pum. Vale, ambos. ¿Vale? No lo sé si está apagada o no. A ver. O está apagada o está bugueada, porque... Ahora sí está apagada. Ok. Me parece bien, tío. Yo qué sé. Sí está apagada, ¿no? Se sabe a nivel visual cuando está apagada o cuando no. Porque a mí, tío, hay a veces que me raya muchísimo esa movida, ¿eh? Vale, voy a pillar esto. Voy a hacer una conexión tapía. Y así... ¿Algo bugueado en este juego? ¿Cómo es posible? Vale, vamos a intentar pillar un montón de pasta. Y en este caso puedo pillar el... Nada, podemos pillar el primero. El primero, o sea, el mineral de datos V3. Ya está. Porque si intentásemos hacer otro, nos quedaríamos con el tal. Así que siempre y cuando puedo hacer esto, esto... A ver, es 1C BD. ¿Dónde coño están los BDs? Igual no puedo, ¿eh? Hacer el de BD. Vale, está aquí. Así que... Vale, sí podemos. Es este. Este. Y ahora ya BD. Y este. Y fuera. Pero es que a veces no sé por qué arrastran. Claro, este me arrastra porque... Ah, me da dos opciones. Vale, vale, vale. BD. Fuera. Se acabó. Interfaz. Y me llevo unos ricos dólares. 500 dolarescillos. Vale. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué coño hay aquí. Vamos a ver la red local. Y vamos a ver esto. Apagar. Apaga. Sin conexión. Sistema de vigilancia. Y vamos a ver el control de el... Esto es también. Vale. ¿Puedo marcarlos? ¿No los podían marcar con esto? ¿Con las cámaras? ¿No puedo incluso hackearlos? ¿O es porque están apagadas las cámaras? Y por eso mismo no puedo... Yo pensaba que sí. Por eso se guarda antes. ¿Puedes hacer los tres a la vez? Realmente no, ¿eh? O sea, hay en algunos que sí que he podido hacer los tres. Y te asiste esa posibilidad. Ya hay en otros que no, ¿eh? Que una de las combinaciones es imposible. Creo, ¿eh? Igual me equivoco. Vaya, pero a mí me da esa sensación. Nada, estos tíos es que no podemos hacer nada. O sea, es solo verles. De hecho, no puedo ni... Desactivación remota. Dale. Pum. Abierto. Y esto igual. No puedo esta. Esta no puedo. Qué triste. Vale. Vamos a buscar el resto de cámaras. Ahora sí me deja. Vale, tío. Se les va la olla. Se les va la olla. Se les va la olla. Necesito, tío, el protocolo de investigación ese que sea el de explotar granadas. Porque esa es la polla, tío. Para matar a grupos es increíble. Y eso siempre gusta. Vale. ¿Hay una persona muerta, creo? Ah, sí, claro. Somos nosotros. Ey, ¿y yo dónde estoy? Ay, yo estoy en ordena. No me veo. ¿Qué chis? Sotras están bug, tío. Lo digo porque le he hecho antes, tío. Tienes que acercar bastante, ¿no? Vale, vale, vale. Gracias, Dani. Si fueras Netrunner, quizá podrías hackear con la cam. Puede ser. Pero vamos, ya lo hemos visto, que con una sí que he podido ir con otra, ¿no? Igual es por proximidad, no lo sé. Ey, esto es revisable, ¿no? Me salía ahí como rollo. Es importante esto, ¿eh? Podemos hacer zoom, ¿no? Sí. Da igual, ¿no? Aunque haga zoom, no me da absolutamente nada. Vale, aquí no hay nadie, ¿no? No. Nos vamos a otra. Uh, chaval, aquí los graban. ¿Evely? Es ella, ¿no? Es ella, es ella. Aquí un despachito. ¿Qué coño ha sonado, tío? ¿Qué coño ha sonado, tío? ¡Lul! Desmembrado para hacerse con las piezas. No es Evelyn Parker. ¿Qué coño ha sonado, tío? Vámonos. ¿Oyeron algo? ¿Esta te tenía tiempo? ¿Y ahora por qué están encendidas? ¿Porque si yo me meto dentro del sistema, las enciendo? ¿O qué? O sea, no entiendo. Vale, cuando yo las uso, las activo, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, hemos aprendido una valiosa lección. ¿Pasa nada? ¿Por qué? No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Ah, que no puedo usar esta... Es una putada, ¿eh? Es una putada, la verdad. Se dispara que flipas, ¿eh? O sea, os prometo que el juego se dispara. Es un puta lupié, ¿eh? Como se dispara. Se dispara súper bien. Se dispara súper bien. Es una puta gozada disparar en este juego. Tanto es así que hasta el sigilo dicen, mira, que le ven por culo, ¿sabes? Vale, pídate el vinilo este, pídate el matchlock este. Colocarse en casa. No, gracias, ya lo hago. No hace falta que lea sobre ello. ¿Y por qué me pone que investiga esta puta mierda, tío? Vale, porque sin tech... No puedo pillarla. Hay un pavo, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Que lo estoy oyendo. Vale, granada. Pilla esta. Hola, lucos. ¿Qué pasa? Por eso el tito de la excel. En serio, no lo he leído, tío. Lo siento. No me había enterado, tío. Pero me lo has dicho, ¿no? Me lo has dicho, oye, tío. Uh, la kill es. Cuidado, ¿eh? Esa hay que verla. A este pavo lo oigo por ahí, ¿eh? Toma. Toma el porgo. ¡Órale! ¡Venga! Me suda la polla, tío. Así te lo digo. Me da igual, que sea bueno o malo. Estabas aquí, pues ala. Fuera. Ah, lo de las habilidades. Vale, vamos a piratear por aquí un poquito. Y a ver qué coño pasa. Si no me equivoco, me puedo hacer con el 3 y con el 1, ¿no? Si hago 1CBD. 1CBD. Mierda, no puedo. Mierda, no puedo hacer el... Puedo hacer 55... No. Claro, es que si hago... O sea, tengo una duda. 1CBD. Pero luego ya no puedo hacer el... 55 con este. Puedo hacer 55, 55, eso sí. 55, 55, E1, 1C. Venga, voy a hacer esa. 55. 55. Tal, tal. Y por aquí. Vale. Ahí vi ahí unos bitazos. Todos ricos. La música está guapa, tío. Pero hay a veces que es como... Espero que estéis preparados para disfrutar. ¿Dónde coño estás? Hijo de puta, ¿eh? Le estaba oyendo por aquí, ¿eh? Pero vale. Ah, ya sé. Sí, eso ya lo sé. Pero eso no tiene sentido. O sea, no vale que me digas. Entra, entra y sale en el hackeo y entonces podrás. Eso es una puta mierda. O sea, la idea es que... Joder, la idea es que entres, lo hagas y punto. No que resete el este hasta que te dé para hacer las 3. O sea, eso no tiene puto sentido, ¿sabes? Vale, venga, tío. Quiero matar a la peña. Ya está. Antes de que me dé un ictus con la música. Y fuera. El caso es que está ahí, tío. Si te estoy oyendo. Por aquí. Seguirá. Estáis muriéndose en masa. Ya está, ¿ves? Ya se ha quitado la música. Ya podemos seguir tranquilos. Vale. Me ha subido la reputación. Así que eso siempre viene bien. El tema es que la reputación te sube solo cuando lo matas. ¿La reputación tiene que ver solo con reputación con la policía? ¿O es...? Es que me da a mí esa sensación, ¿eh? De que es una reputación que solo tiene que ver con la policía. Vale, por aquí. Mantalones. Pinta labio fluorescente. Me da a mí que solo tiene que ver con eso, ¿eh? ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Maloc? Se lo merece, ¿eh? Llego tarde para jugar a los clientes. Nada garantiza que vayas a salir. ¿Johnny? ¡Johnny! 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 De vez en cuando se queda muy pillado, ¿eh? El bueno de Johnny. No sé si vas a seguir hablando, si no, si... Somos amigos, no lo sé. La verdad. Boina clásica de cuero endurecido. Madre mía. Aquí puedes meter a un pavo. A ver si podemos en un futuro hacerlo. Vale, un poquito de Amadox. Para la vida. Me viene muy bien. Vale, y aquí vamos a seguir bajando al siguiente nivel. Neurodólares. Pies sueltos. Me lo llevo también, ¿por qué no? Y vamos a continuar. Voy a ir en sigilo, ¿eh? Aunque creo que en esta zona no había nadie. En este nivel. ¿O sí? ¿O no? No, yo creo que no. Además han debido venir, ¿eh? Han debido venir. ¡Eh! ¡Mierda, tío! ¡Dios! Esta la tienes que piratear con nivel 20. ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo tengo como 50 y pico de reputación. Vale, vale, vale. Ok, ok. Me ha todo fumado, ¿eh? ¡Qué putada, tío! Me encantaría hacerlo, ¿eh? Ah, pero podemos abrirlo. De simple y ya está. O sea, no puedo utilizar el... ¡Eh! Pero, hijo de puta. Que me la ha cerrado la chavala. Sistema de vigilancia. Vale, las apagamos otra vez. O sea, lo suyo es... Realmente es controlar... Bueno. Hay gente que está turbo flipando por aquí, ¿eh? Por lo visto. Vale, estos no son malos, pero si están aquí realmente se merecen morir. No os voy a engañar. O sea, sí te lo digo, ¿eh? Si están aquí se van a ir a tomar por culo. Pero son 40 cámaras, de verdad, porque igual... Hostia, ¿y esta? Estos están aquí viendo porno, ¿no? ¿O qué? Vale, esta es la zona que veíamos antes. Esta es una zona que parece no tener nada. Este pavo, ¿cómo llegó aquí? Rata. Vaya. Hostia, que hay mazo de pibes aquí, tú. Ahora. Antes no estaban aquí. ¡Grandísimo, pero bueno! Vale, aquí hay una cámara. Jotacal. Grandísimo, tío. Esos cuatro meses ya. Degenerado, tío. Que me robas los dineros. Lo sé, tío. Por lo degenerado que me robas los dineros. Perdóname. Dejo esto y me retiro a dormir. Design 5. No lo he hecho a posta, lo juro. Bueno, realmente sí que lo he hecho a posta. Llevo tiempo haciéndolo a posta. Sois mis víctimas. La respuesta es sí. ¿Soy un chatarrero de estos? La respuesta es también sí. A todos sí. Es... ¿Y este pavo? A morir. Vale. Con Dios. Camisa de manga larga, tío. Vaya, que me llevo una camisa el pavo este. Es que se merece morir, tío. No me jodas. Vale. Pero Madoc... Eh, eh. Aquí hay algo... Aquí hay algo jugoso, eh. Rotor lento. Aumenta la velocidad de ataque de las garras mantis en un 20%. Las garras mantis esas molan un huevo, eh. De hecho, no llevo mala will para ello. Por lo que creo. Que son las que salieron en el primero de los anuncios del propio videojuego. No sé si os acordáis. Pero era la chavalita que salía ahí como tendía en el suelo mientras la estaban disparando. Ella estaba cubierta de sangre porque había matado a Mozo de Peña. Y tenía las garras mantis que le salían directamente como si fuese Assassin's Creed, ¿sabes? Que le salían de los bracicos. Y estaba ahí la chavala en plan de... Pues he quedado ahora con las amigas para hablar de nuestras cosas. Marilu, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Bienvenida. Muchas gracias por esas palabras. Eh... ¿Estáis viendo lo mismo que estoy viendo yo? Porque la respuesta es... El increíble Batman. Le han arrancado los implantes. Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos. Qué meticulosos. Buitres. Da igual cuántos revientes. Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio. Mira, tío. Qué canteo. Entiendo que te los han presentado. Eso me temo. Mira qué puto canteo, tío. Vaya mofa, tío. No me ve esta gente, ¿no? Vale. Vale, vamos a hacer un protocolo. Uy, este voy a intentar hacer el gordo y ya está. 55 BD. Hostia, y me hago los 3. O sea, me hago el de 3 y el de 2 y lo hago bien. Vale, es 55. BD, E1, C1. Vale, 55. BD, E1. ¿Y por qué no me lo pasa al...? Es que una vez que lo empiezo... Claro, es que creo que es que una vez que lo empiezas no puedes... No puedes tirar más para allá. El código tiene que ir de seguido. Es eso. Seguramente que sea eso. Vale. Pero está bien saberlo. De hecho hay otro... Vale, pues si ya lo habíamos hecho... Por aquí... Eh... ¿Qué tienes por aquí? Otro rotor lento. Vale. Eh... ¿Y por aquí? Otro... Arma blanca, daño físico. Uy, interesante. Vale, tenemos que entrar por aquí sí o sí. O sea, es que no nos queda otra. Mierda, tío. Aquí hay mucha peña, ¿eh? Esa cámara no la he desactivado, ¿no? Porque soy imbécil. ¿Puedo hacer algo? ¿Poner trampa? Cae eso y no... Le suda la polla, ¿no? Por lo que ve. Es increíble. Toma, tío. Pilla esa. Vale. Vale. ¿Qué puta cámara me está viendo? Vale. Morir chatarreros de mierda. A full con el sigilo, ¿eh? Joder. El sigilo es una puta mierda. Sí, lo de distraer no funciona nunca, tío. Es increíble. Es increíble, ¿eh? Es bastante fancy. Me viene bien el mod este. Es una pena, tío. Porque si tuvieses bien el sigilo, yo creo que se utilizaría un montonazo. Pero que va, tío. Es casi imposible. Miren. Otros filtros de estos que no vienen bien para el tabaco. Vale. Otro modo. Vamos a echar pistas por aquí. A ver qué hay por acá. Estos están aquí. Se han quedado... Se han quedado aquí quietos. Me quedo el cromo. No puedo. Bueno, ok. Le he dado el triángulo. Pero me ha dicho que es una polla. Me ha dicho que mejor pasar el tema. Sí, al final es eso, tío. Que dices, el sigilo va a haber estado... Ustío, chaval. Has explotado, colega. Está bastante bien, pero... Si esta ya la he investigado, tío. ¿Por qué me sigue saliendo esto así como si no hubiese sido? Chaqueta de cuero. Está bastante bueno. Voy a pillarla. Ah, mira. Este me falta por... ¿O no? Me sale como para analizar, pero realmente... Bueno. Videojuegos. Vale, tío. Por ahí no puedo entrar, así que entiendo que tiene que ser por arriba. Vamos por aquí. Vale. Vamos a pillar por aquí cosillas. Pelota anti-estrés. Justo lo que siempre he deseado. Pinta labios fluorescentes otra vez. Vamos a ver por aquí. Ya, lo sé, lo sé. Pero es que las de normales me suda la polla. Horno explosivo. Encendido. Forzar detonación. Boom. Ah, eso hubiese estado muy guapo, ¿eh? Haber hecho eso con ellos ahí. Pues hubiese sido la polla, la verdad. Pero no lo hemos hecho. Vale. Y esto desconectalo. Ahora ya las cámaras ya nos dan igual. Yo acabaré contigo. ¿Por dónde coño entro por ahí, tío? Más adelante, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Pero sí, sé que tendría que desmontarlas. ¿Hay alguna opción para directamente coger y desmontarlo? No, no. Eso estaría guapo, ¿eh? Si hubiese una opción que directamente le das y lo desmontas, el tiro. Y esto no puedo. O sea, es que Ido Kojima está dentro del juego. Sí, lo he visto ya. Sale todo. Ah, hostia. Salió en mil lados. ¿Dónde está la chavala, tío? Vamos a pillar esto. La chatarra sí tiene. Sí, la chatarra la tengo ya en automático. Pero el resto no. BD. E9. 55. Ya está mal por culo, tío. Es que paso. Paso de... De buscar otros. Ya está. Hago este y fuera. Vale, me llevo unos... Creo que va a ser unos neurodales torricos. ¿Cuántos me han dado? Aquí no hay playa. Curro actualizado. Ah, porque ya puedo otra vez con el dinero, ¿no? Porque ya tengo más de 15.000. Vale, a ver... Por aquí nada. Por aquí hay una pelota antiestrés que no me deja cogerla ya porque videojuego. Ya sabes. Hostia, esta es la sala, tío. Fijaos en la movida, ¿eh? Fijaos en la movida. Esta es la sala donde vimos todas las movidas. Es aquí. Aquí está el traje. Aquí está la sala. Mola. Espérate que... ¿Me vas a dejar salir, por favor? A ver, amigos. Espérate que quiero... Imagínate, tío, que lo último que vieron esta gente fue este. Estoy aquí. Vamos a encontrar ya. Fue esta movida, ¿sabes? Pero está bien, la verdad. Vale. Ya lo he investigado. Neurodólares que me vienen de puta madre. Esto parece aquí como si... Ah, no, solo para distraer a la peña. Vale. No es para nada, nada más. Vale. Por aquí hay algo por ahí. Codiné. Nada. Tiramos. Voy a comer un poquito, que no me viene mal. Y vamos a continuar. Hay por aquí un pavo, ¿eh? Hay algún enemigo por aquí. Ah, forzar y usar habilidad. Estoy a puntito, pero no puedo. Por cierto, esta se va de aquí. Unos Neurodólares. Tú también estás muerta, así que nada. Vale. Pues por aquí no puedo, así que vamos a buscarlo por aquí. Animal Planet. Se acabó. Las pistolas, la verdad, es que están guapas, ¿eh? Se manejan bastante bien, tío. No es Evelyn Parker. Me mola que solo con las pibas te dicen, no es Evelyn Parker, por si tienes dudas. Pero si aquí estaba ya. Joder, hemos pasado en la suya y no me he dado cuenta. Que no se veía prácticamente. Ah, un nuevo objeto recibido. Me llevo un objeto. ¡Jachis! Bienvenido al canal. Me llevo un ojelito. ¿Ves? Esta sí que me la llevo. Esto también. Y la munición está también. Y ahora mismo... A ver qué coño hacemos. Vale, si me meto por ahí es el camino. Así que voy a meterme por acá y vamos a ver qué coño hay. Aquí hay un par de cositas. Mira, los pantalones. Tres número de dólares y una granada que no me vienen. Nada mal. Y salimos de aquí. Que no, se nos ha perdido nada. Nada, esto no podemos tampoco. A ver, voy a echar un vistazo. Sí, no, no. La pistola está rotísima. Esta pistola está increíble. Hemos conseguido poner en marcha un generador. Lo malo es que hay un problema con la instalación. Si el baño se ilumina, el estudio queda a oscuras. Y viceversa. No logramos encender las dos. Eso es interesante por si quisiésemos dejar una zona oscura, ¿o qué? Os aguantáis para mear. Si no, el actor dejará de meterse en el personaje y no tenemos tiempo para esas paridas. O sea, que graban movidas guarras, ¿o qué? Hombre, está claro que no vamos a pagar el equipo de estudio. Y ni se os ocurra subir para usar mi daño. Si no la arregláis, os jodéis. Mientras la neuro no esté finiquitada, por mí como si... Ah, o sea, para grabar neuros y venderlas. Vale, vale, es lo que hacen. Sale a tomar el aire y las putas faroles estaban parvadeando como las luces estroposcópicas del Totentamp. O la chica de nuestra neuro está mandando mensajes en morse o su implante consume energía como para producir un apagón. Pues mételo en unos disyuntores o algo. Estamos en una puta central eléctrica. Algo habrá por ahí. Échale imaginación. Instale un regulador de corriente. Joder, me parece que esto es una puta guardería. ¿Qué parece que esto es una puta guardería? Tranquila, mujer. Ya se nos ocurrirá algo. De todas formas, ahora estoy de descanso. Está bastante bien. Espérate, espérate, espérate. Siempre me equivoco, tío. Entre el cuadrado y la red local. El sistema de vigilancia, ¿no? Vale, fuera. Vámonos entonces. ¿Allá hay un enemigo? No, ¿no? Vale, vamos por aquí a ver qué pasa. La sala de grabación. ¡Ah! ¡Johnny! Si está grabando le freirás el cerebro. Si la tocas. Tómalo y avísame cuando vayas a jalarlo. Voy a interrumpir la conexión al mismo tiempo. Cuando vaya a jalarlo. Si yo no quiero comerme nada ahora. Bastante buena combinación, por cierto. O sea, que hacen... ...del género Slash. De ese modo que se llame. Lo que hemos tenido a hacer, sacarle la verdad, tío. Lol, chaval. Lol. ¿Puedo echar un vistazo, por si acaso? Tano, ¿qué pasa? Vamos allá. A mi señal. Aquí vamos. ¿Listo? Y... Ahora. No he tenido que hacer nada. O sea... Si lo hago antes, la mato. Gracias a Dios. Qué guapo. Ed. Evelyn. ¿Me huyes? ¿La podemos mover? No tendrá hemorragias cerebrales. Ni le joderemos la médula o algo. Parece que no está herida. No tenemos otra opción. Podemos hablar a Evelyn ya del tirón. ¿Qué le pasa? La verdad, no lo sé. Ay, seguro está muy traumatizada. Evelyn. Necesito que me digas quién te contrató. ¿En serio, V? ¿Tiene que ser ahorita? Ahorita mismo. Ahorita mismo tiene que ser. ¿Por dónde? Cerré las puertas y conseguí activar los elevadores. Entonces vamos por ahí. Vámonos. Loco. Y ya está. Ahí se aparece. Aquí las cosas van así, tío. Un piti vuela, una esta vuela. Aquí van así las cosas. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. Si no habéis visto nunca un objeto volar, es que, bueno, pues yo qué sé. No tenéis buena vida, ¿vale? Os falta la chip. ¿Qué cojones? ¿Es famofobia o qué? ¿Tuma? Hostia, esa es la... La cartera, ¿no? O el... La pitillera o lo que sea. Míralo. La pitillera. ¿Fumamos o no fumamos? No voy a joder... No voy a joderte los pulmones más que el aire fresco de Night City. Así que dale unas caladas. Mmm... 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 Si, si lo hago sin, pero si lo hago muy rápido No, no fuma Eso es No somos postureos Nada, nada, cero postureos No se fuma Eso son mierdas Vamos a darle algo de tiempo Si fuera por mí, le habría echado agua a la cara en el estudio Y le habría preguntado directamente Ya, pero porque eres muy hardcore Pero no depende de ti, ¿verdad? Vámonos ¿Y esos apuntadores que tengo ahí arriba? Que pone 3, 28 16, 15 14 Igual es que me he metido mejoras No sé Le somos dos cachetadas Ah, la comida de a ufos Vale, vale, vale O sea que tienes que ser un puto gordo como yo Vale, me parece bien Me gusta la idea Está en la casa de Judy, ¿no? Ah, está guapa Está cuca Está durmiendo Por lo menos creo que es ella Cerró los ojos y ya no tiembla Ya me la habría chingado Si no me diera tanta lástima ¿Cómo se encuentra? Usa la imaginación Ese pinche lugar le chupó hasta la última gota de humanidad No les bastó Solita renunció a lo poco o mucho que tenía Y siguieron agarrando más Más Y más Está como que en trance Pareciera que se enroscó en ella misma No reacciona a nada a su alrededor Ok Neta Neta no quería meterme en su cabeza Lo hice por ti Nomás para que lo sepas ¿Pero el qué? ¿Por qué? ¿Cuándo nos hemos metido en su cabeza? Ah, para ver lo del pavito Es verdad ¿Por qué estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas Cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento Judy, no tenía otra Lo sé No pasa nada NDKS Lo me dio al canal Lo harás en un segundo Te mostraré la neuro que encontré ¿Cuántas neuros conseguiste pillar? Dos Pero solo una está intacta Es entendible El resto Pues está en el mismo estado que Evelyn Ya las han visto entonces Sí Y no fue fácil darle sentido a todo Pero prefiero no decir nada que influya en tu punto de vista Tienes que verlo con nosotros Joder, chaval Madre mía Aquí guardándose las pistas Aquí Agatha Christie Supongo que descubriremos si la muñequita se ha quedado sin pilas Vamos, Ube Vale, lo voy a decir yo Esto tiene muy mala pinta No quiero tocarla Quiero dejarla en paz Nada, nada Paso Paso, paso, paso Me ha dicho que la deje La dejo, tío Ya está No se toca a la gente cuando está así de jodida Y menos una chavala en la cama Que no lo hagáis ¿Vale? No, pero es que está en mi cama No, está inconsciente No la tocas Vale, deja de hacer el subnormal Te das la vuelta Y ya está Y te miras a ti mismo y dices Joder, qué buena persona soy Y ya está ¿Vale? No sé, hay simbéciles Ya está, se los puedo decir eso Siéntate Siéntate, ¿dónde? ¿Dónde me siento? Aquí en esta silla de mierda Pero, pero Pero que eso es para los pies Que es para el perrillo Muy bien No es ni una silla No es ni un asiento No tiene respaldo Estamos locos Pero menos mal Que conseguiste salvarlos Si está con ataques epilépticos Buah, lo mejor que puedes hacer Con una persona Que le está dando un ataque epiléptico Esto es un protip ¿Vale? Que os voy a dar Lo mejor que podéis hacer es Intentar abrirle la boca Con los dedos Buah, buah Para que no se ahogue Eso es De verdad, ¿eh? Ya veréis Vas a tardar como Cinco segundos En O sea, cuando hagáis eso Vais a tardar como cinco segundos En arrepentiros Solo Simplemente Así que amigos ¿Vale? Pero esto es muy de Para evitar que se trague la lengua A ver, el concepto de evitar Que se trague la lengua Si realmente estás viendo Que se está ahogando Te lo digo porque Si O sea, si se te ocurre La genial idea De meterle los dedos a alguien Que le está dando un ataque epiléptico Sabes lo que tiende a hacer la mandíbula ¿No? Es precioso Sabes lo que tiende a hacer una mandíbula ¿No? Es acerrarse Buah, precioso Buah No sabéis qué fuerza hace una mandíbula Hasta que lo veis Y hasta que veáis que Habéis perdido los dedos Es precioso Es precioso Porque además es como Buah Voy a evitar que se ahogue Y entonces le meto dos dedos Que me va a hacer cenar Y además Se va a ahogar más Por si acaso Claro, claro, claro Yo esa es mi idea Pequeño protipo Otra cosa distinta Es que realmente veas Que esa persona se está ahogando Pero lo normal es La pones en la posición Para que no ocurra eso Y no lo hagáis No le metáis los dedos Porque Se cierra Las bocas se cierran Y eso es precioso La calidad es mala Pero hice lo que pude Ahora ya, oye Espero que no estemos nunca En una situación así Que luego los dedos Luego vais a coger el mando Y se os resbala ¿Sabes? Luego Metéis estos dos dedos ¿Eh? Y vas a luego Vamos a jugar al ordenador Y tú ¿Cómo? Espérate Que no Que es que utilizo estos dos Yo ahora ¿Sabes? Oh, por Dios Necesitamos planes Vale, espérate Vamos a Vamos a ya darle Chicha A la movida Le estoy dando a parar Por favor ¿Qué coño está pasando? Vale ¿Quién eres? No le veo la cara Joder No le veo la cara Chaval Ah, porque está jodidísima Vale Vale, más cosas Es un logo, ¿no? Dios, que raro Está tan roto el cerebro Que... Vale Sigamos Parfait Es francés Eso es una pista Hace trampas al Minecraft Usa hacks Sí Quizá no tenga importancia Quizá, pero Todos son de Pacífica Eso limita nuestra búsqueda ¿Y ahora qué? Parece que me voy de excursión a Pacífica Uh Y si él empieza a hablar del biochip ¿Qué de vos? ¿Dónde oyes eso? Eso no interesa a ti, Rion Tú grabas virtud Tú vuelves aquí Nosotros damos el disc Solo haces eso Nada más Lo doblan A ver Tiene todo el puto sentido del mundo Lo doblan a millones de acentos Albo Freuns Porque se supone que en una sociedad Futura Lo normal es que al final Tendamos a vivir todos en todos los sitios Y que realmente Pues haya acentos De todas las partes del mundo Porque, coño Hay mucha gente Que ha llegado de todas partes Es que no hay más Así que es un poco eso Por eso esa tiene acento francés Y hay un pavo que te habla En venezolano En peruano En ecuatoriano Un andaluz Y un ¿Sabes? Y un madrileño Pero porque realmente No existen ya Somos de tal zona Si no En plan Tengo este deje O hablo así O hablo así Porque mis antecesores Y la gente que me rodea Habla así Somos de Murcia todos Sí, ya está La mujer que contrató a Evelyn Y ahora nos enfrentamos No tengo la más puta idea Igual que tú Perdón, Uve Ahora sabemos Lo que pasó en el Klaus Ellos intentaron cargársela Le tiraron una nuclear ¡Dios! ¿Fue un castigo? ¿Por qué ella los engañó? Sabía más de lo que creían que sabía No podía dejarlo allá Qué puto Qué puto susto me ha dado esta Cuando ha dicho Le tiraron una nuclear Y de pronto Así para atrás Y yo Pero por favor, señora Evelyn nunca llegó A contárnoslo todo No te tiras así A la madre Otra puta vez Ella solo tenía que grabar una neuro La verdad es que es la hostia Que ella organizara un golpe Y que le levantara el biochip A su jefa en la cara En serio, eh Fertal Va, eso a las cinco ya, tú Lo bueno de mario Es que esta misión es larguísima Sí, venga, va ¿Te está dando algo? ¿Pero qué le pasa? ¿Que se nos muere? Me jodan a ver Quiere Perla Y de pronto Sufriendo ahí Como Oh Espérate Escanear el teléfono ¿Y quién? Ah Es francés Lo has escaneado, tío Se le va a la olla Está hablando en canario Ya, eso parece el piratía Claro Encontré el paquete Del traductor automático Debería funcionar bien Con tu sistema Lo voy a instalar ¿Me rompes el cerebro, colega? Amigo No se está traduciendo Ahora Ahora Están hablando de Evelyn Nos dará problemas No se atreverá Hay otro sonido más Vale, hay otro sonido más Y no sé dónde Ah, ya está Lol Va fatal Esta puta mierda De actualizarse ¿Cuándo los cambian? Cada mes Se cambian No, pero los de la colección No se cambian De momento Se mantienen en la play Voy a estar, ¿eh? Dale Lo tenemos Muy bien Desconectando Los de la Playstation Plus Collection No se cambian Esos juegos están ahí Siempre Siempre De momento No han dicho nada Así que El día que digan 2053 Se quitan Pues se quitarán Pero de momento Esos juegos van a estar Para cualquier persona Que tenga Playstation Plus Y que se compre la Blitz Sí que lo sé Sí que lo sé Se lo he contado ¿Veis? Esto es de lo que trata el juego ¿Vale? ¿Puedes? Dame un sec Tengo que ocuparme de algo En mi cabeza Ah Claro ¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes son? Suerte, bro Bienvenido al canal Puede encontrarlos Joder V Llevo muerto Medio puto siglo Discúlpame Si no puedo darte Todas las respuestas En una puta bandeja De cromo Con que solo chasques Los dedos ¿Qué querría Esa gente de alt? ¿Cómo coño Puede saber En esa época Seguro que tendrán pulmones A nivel de implantes Y no pillar cáncer Fue en verdad Si sabe tanto del chip Como yo me imagino Joder el piti Chaval ¿Cómo se buguea? Mira, 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 lo estoy viendo Joder Tú búscanos a esa cazadatos yuyu ¿Vale? El puto piti, tío Erpitor Erpiti Volador Erpiti mágico Y ha desaparecido Si se buguea Es que estamos en ma... Bueno Ah, no, el piti sigue ahí What? La puta madre que me parió, tío Es increíble, ¿eh? Vámonos para afuera Espérate ¿Sabes cómo contactar a los hijos del buru? Saludo venezolano ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No No confía en ti, pero... Bueno ¡Bazuco! Bienvenido al canal ¿Y por qué estás preocupada? Es que... Quiero que las cosas te salgan bien ¿Tienes un plan? Eh, pronto Le llamaré al señor Hans Podría conocer a alguien Que conozca a alguien Mira Los hijos del vudú No se fiarían ni de un gato Que se colara en su territorio Pero alguien tiene que saber cómo Pues... Buena suerte Vámonos para la perla ¿Qué pasa? Vámonos para la perla Subía de nivel De puta madre Gracias, Judy Vale Tuma Es una muy buena persona ¿Eh? Madre mía Se nos llena, eh De venezolanos No sé, Judy Tuma Le llamamos bien a Judy Ya está Hemos ganado Hemos ganado No sabía que le iban los robots Eso sí que es la leche ¿Crees que lo usará para relajarse? Gilipollas Después de tirarse el día editando porno hardcore No me sorprendería Oh, interesante Esto parece un puto museo de antigüedades Entonces te sentirás como en casa, Carroza La pava tiene buen gusto Es lo único que se... ¡Esa! Grande Y es majeta Grande esa peñita de Argentina ¿Ahí es por la mañana ahora? Bueno, no es por la mañana Estará anocheciendo, ¿no? Si no me equivoco Bueno, pues... Lo vamos a dejar por aquí hoy, eh Lo vamos a dejar por aquí Que yo mañana curro Y tengo que estar fresco Como una lechuga ¿Son la una? Ah, bueno, ya bastante... Vale Ya tardecito, entonces Y Mixwell Bienvenido a este canal Pues vamos a guardar No se me ha crasheado Cosa que... De nuevo, digo, claro Cosa que agradezco La verdad No os voy a engañar Y luego subiremos de nivel Y todo eso Mañana, pero bueno Mañana, esta tarde Dentro de unas horas ¿Vale? A las 10 me levantaré En 5 horitas Que tengo una reunión además Creo que es una buena hora Así que... Visto esto Vamos a ver... Vamos a hacer un...